Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a 24 Tarde. Nuevos incidentes se registraron en la comuna de Puente Alto. Jóvenes fueron detenidos por carabineros al interior del consultorio Alejandro del Río, mientras supuestamente esperaban atención médica. Sus amigos y personal de derechos humanos acusan fuerza desmedida. Vamos de inmediato con Fabián Collao, que nos va a entregar detalles. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Carola. Y todo esto es en el contexto que se cumplían a cuatro meses desde el inicio del estallido social del 18 de octubre a la jornada de ayer, que fue el 18 de febrero. Por eso es que existía el llamado a una manifestación en el exterior del Metro Protectora de la Infancia, ubicado ahí en la avenida Concha Hitorio. Todo esto estaba dispuesto a las 7 de la tarde, pero la verdad que duró bastante poco, ya que existieron diversos desórdenes en el lugar, barricadas, además de enfrentamientos con carabineros. Esto se fue desplazando hasta el sector de la plaza de Puente Alto. De hecho, por lo mismo, Metro de Santiago inmediatamente suspendió el servicio de ambas estaciones para no tener mayores inconvenientes. Sumado a esta situación en la avenida Concha Hitorio, estuvo complejo el panorama debido a estas manifestaciones. Hubo barricadas desde el sector de la protectora de la infancia en dirección hacia la plaza de Puente Alto. También hubo semáforos que terminaron destruidos. Y otra de las situaciones anómalas que existió y que incluso en redes sociales se llegó a pensar, que en el espacio urbano que está ubicado en el exterior de la protectora de la infancia, había sujetos que habrían ingresado a saquear. Pues bien, eso ya quedó definido, no fue así. Pues bien, efectivamente una turba de manifestantes ingresaron, vandalizaron efectivamente el lugar, porque rompieron algunas rejas, también parte de las casetas del guardia, pero principalmente para hacer esto, ocupado como elementos en los enfrentamientos con carabineros. Uno de los puntos más complejos de la jornada de ayer en la comuna de Puente Alto se vivió al interior del sapu Alejandro del Río. Ustedes están viendo las imágenes, porque carabineros se detuvo a dos jóvenes al interior de dicho recinto asistencial, de 17 y de 20 años. Según los antecedentes por parte de carabineros, habrían estado lanzando piedras constantemente, y por eso es que fueron seguidos hasta el interior de dicho recinto asistencial, donde la habrían ocupado, según el informe policial, solo para poder esconderse y para no ser capturados por parte de la policía uniformada. Pero, a contraparte, según lo que dijeron organizaciones de derechos humanos de la comuna de Puente Alto, específicamente 18 de octubre, quien ha seguido muy de cerca todos los casos de esa índole en el sector sur de la capital, estos dos jóvenes iban a ser atendidos en dicho recinto asistencial, porque se encontraban lesionados, uno por un impacto de bomba lacrimógena, el otro por un atropello supuestamente policial. De todas maneras, estos dos manifestantes fueron detenidos, fueron trasladados hasta la vigésima comisaría de Puente Alto, donde, en definitiva, por la ley de desórdenes, más conocida como la ley de antisaqueos, fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia. Carabineros, por otro lado, descartó de que estos dos detenidos presentaran lesiones, algo que tiene que ser corroborado de todas maneras en esta investigación que se está realizando, en vista y considerando, de que la vigésima comisaría de Puente Alto, hace pocas semanas, ha sido intervenida por orden del gobierno, han cambiado a la mayoría de los funcionarios policiales, mediante una ola de denuncias que existieron de agresiones por parte de carabineros, incluso quedaron en diferentes imágenes de cámaras de seguridad, que les hemos mostrado en ediciones anteriores. Vamos a revisar primero las declaraciones por parte de estas organizaciones de derechos humanos, y también la versión de carabineros respecto a la detención de estas dos personas. Llegó carabineros, llegaron como seis patrullas, dos piquetes, por todas las calles, no había como posibilidad de arrancar, y yo seguí, casi me atropellé a una patrulla, y ahí mi amigo dobló hacia el consultorio, el consultorio Alejandro del Río, que está ahí. Ellos ingresaron a la sala de espera sin mediar ninguna provocación, había niños, personas esperando atención, y ellos ingresaron sacando sus armas de servicio, y se llevaron desde ese lugar a varios jóvenes, dentro de eso a algunos menores de edad. Se comenzó a reunir las personas, ¿no es cierto?, la que posteriormente avanzaron hacia el sur, y comenzaron a atacar el cuartel de la 20 comisaría con objetos contundentes como piedras. Eso obligó, ¿no es cierto?, al personal de carabineros, que ya se encontraba postado en el lugar, a proceder con disocibos químicos por diversas arterias de la comuna, para lograr dispersarlos. La versión del personal aprensor es que huyeron de carabineros, el carabineros los siguió y los detuvo adentro, sin perderlos en ningún momento de vista. Bueno, esa es la versión por parte de carabineros, que en constante momento estuvo observando a estos dos sujetos, que habrían estado agrediendo a los funcionarios o policiales mediante piedras, allá en la comuna de Puente Alto, y habrían ingresado hasta el sapo Alejandro del Río, para poder esconderse y que no habrían presentado lesiones. De todas maneras, durante esta jornada, tanto ellos dos como otras 13 personas fueron puestas a disposición de la justicia, de hecho audiencias en el juzgado de garantía de Puente Alto, que siguen en desarrollo. Pero, puntualmente, de estos dos jóvenes hay que hacer la separación. Respecto al menor de edad, se declaró ilegal la detención. ¿Por qué situación? Ya que se estaba formalizando por interrupción de libre tránsito en contexto social, que es parte de la ley anti saqueos al mayor y al menor de edad. Pero la defensa alegó que, en el caso del de 17 años, el que estaba detenido por carabineros, la ley no es muy específica, no es clara, y como no hay argumentos necesarios, estaba solicitando declarar ilegal la detención y el tribunal lo aceptó. A diferencia del de 20 años, el cual efectivamente también fue formalizado, pero no se decretó ilegal la detención y quedó con firma trimestral y arraigo nacional. Lo que llamó la atención en esta audiencia de formalización de cargos, es que en ningún minuto se explicó, se dio cuenta respecto a algunas lesiones en relación a estas dos personas, este menor de edad y el de 20 años. En ningún minuto se explicitó eso para poder objetar la detención de ambos. Entonces, por lo mismo, es que incluso el mayor de edad estaba argumentando y él reconocía que había lanzado piedras en contra de carabineros, es algo que llama bastante la atención y dista respecto a la primera versión que se dio durante la tarde, noche de ayer y durante esta mañana por diferentes organizaciones de derechos humanos allá en la comuna de Puente Alto. De todas maneras, hay más personas que fueron detenidas en este contexto, que están siendo formalizadas por la llamada ley antisaqueo, pero específicamente por la interrupción de libre tránsito en contexto social. Y vamos a revisar algunas declaraciones por parte de la fiscal y también de uno de los detenidos, el mayor de edad, quien da su argumento respecto a este caso. Es un hecho que se está generando en forma de fragancia. Los funcionarios policiales son testigos y además víctimas porque el lanzamiento de objetos contundentes se efectúa en contra de funcionarios policiales que tratan de evitar y de dispersar a la gente con barricadas, con desórdenes públicos, con lanzamiento de objetos obstaculizando el libre tránsito vehicular y peatonal. Y se ingresa a un centro asistencial, un centro público, donde se procede a la detención de ambos imputados. En ambos casos se formalizó el día de hoy por desórdenes públicos en contexto social, con interrupción de libre tránsito, tanto peatonal como vehicular. Estaba en el consultorio, fui a sacar horas, pero solamente estaba esperando simplemente y luego hubo una fuerza de parte de carabineros que también tuvo una lesión aquí abajo del brazo. Psicológico el ataque porque, por ejemplo, subiéndonos a la camioneta ya nos tiraron a piso y nos decían, estamos grabando todo, estamos grabando todo, pero a la vez me estaban pisando las piernas. Fui a pedir atención médica, pero en el momento que llegué habrán pasado unos siete minutos y llegaron a los carabineros. Sí, yo puedo decir que doy fe de que no la se pierde a la carabineros. Bueno, estas explicaciones que entregó a su defensa, la misma que entregó al tribunal, por lo mismo que de todas maneras se va a verificar el exceso por parte de carabineros, pero él está reconociendo que lanzó piedras, entonces hay un delito acá en cuestión y por eso que las medidas cautelares que decretó el tribunal firma trimestral en su contra y además de arraigo nacional sin medidas cautelares, el menor de edad que también estuvo involucrado y que fue detenido al interior del sapo Alejandro del Río de la Comuna de Puente Alto. Vamos a revisar otros hechos que también tienen características de las manifestaciones que ocurrieron durante la jornada de ayer, pero un derivado con un rivete bastante distinto. Lo que ustedes están observando en las imágenes corresponde al supermercado Albi que está ubicado en la avenida Grecia con Andrea López de Zárate, justo entre la avenida Américo Vespucio y avenida Todalaba donde se encuentra emplazada la población a lo hermida. Durante gran parte de la madrugada, hasta cerca de las 7 aproximadamente, sujetos que estuvieron saqueando lo poco y nada que queda del supermercado Albi, el cual ya había sido afectado por olas de saqueos al comienzo del estallido social y en reiteradas oportunidades. De hecho, es lo que nos comentaba Carabineros, de que quedaban muy pocos artículos, o sea, más que nada son los daños que nuevamente se generan en ese lugar. Lo que llama la atención es que nuestros equipos nocturnos, comandados por Rodrigo Pérez y también en Marco Maldonado, llegaron hasta ese sector cerca de las 7 de la mañana y no había presencia policial, que es lo que pudieron evidenciar nuestros equipos es que estaban viendo un procedimiento policial en relación a un accidente de tránsito que había a dos cuadras del lugar. Pero luego, cuando pasa esto, 20 minutos después aproximadamente, llega la policía uniformada y todos los saqueadores que estaban al interior se dieron a la fuga. No hay ninguna persona detenida en relación a esta situación. Venía de antes. Hubo manifestaciones de carácter violento por la avenida Grecia porque hubo barricadas, también enfrentamiento con carabineros, según el informe policial por parte de la policía uniformada, pero esto se calmó muchísimas horas antes. Estamos hablando de la tarde-noche de ayer, una o dos horas aproximadamente, cuando se pudo restablecer el orden público, al menos en ese lugar de la comuna de Peñalolena. Una situación que está siendo investigada, considerando que son prácticamente daños. Estamos hablando de muy poco de saqueo, ya que había muy pocas especies en este supermercado que está ubicado a pocos pasos desde la avenida Grecia con la avenida Todalaba. Vamos a revisar las declaraciones que emitió la policía uniformada al respecto. Se presentó situaciones de control de orden público acá. Entonces, personal, en base a esa labor, hizo uso de los medios logísticos que tiene el carabineros para realizar el control de orden público. Y las personas que en un principio estaban en el interior habrían salido. No teníamos detenido al momento con respecto a los procedimientos durante la noche, pero quiero esclarecer que efectivamente este supermercado ya ha sido saquido ante el modelo. Personas realizadas en corte de tránsito acá en la avenida Grecia y por eso se concurrió a cabo personal especializado para el control de orden público. Situaciones graves en la comuna de Peñalolena, donde son los dos puntos en la región metropolitana. Puente Alto y lo que estamos revisando es las imágenes en el contexto de los cuatro meses del inicio del estallido social, donde se generaron los mayores incidentes en Santiago. Pero también vamos a ver imágenes de un hecho gravísimo que ocurrió en Yanquihue, la gobernación de Yanquihue, en Puerto Montt específicamente. Donde el incendio a una bodega de este lugar tuvo que movilizar a bomberos, incluso que denunciaron que fueron atacados. Ustedes están viendo en pantalla lo que ocurrió durante la noche de ayer, específicamente en este edificio que estaba a un costado de la plaza de armas de Puerto Montt. Hubo varias manifestaciones que se estuvieron generando en el exterior de la gobernación provincial de Yanquihue y posteriormente existieron desórdenes, enfrentamientos con la policía uniformada. Y es en ese contexto que ingresaron un grupo de sujetos, los cuales intencionalmente, de manera preliminar, porque hay toda una investigación de todas maneras, que se está realizando por parte de bomberos, habrían encendido esta bodega que está al interior de la gobernación provincial. Por lo mismo es que fue llamado bomberos para poder solventar esta situación, pero ellos denunciaron que fueron atacados por parte de diferentes encapuchados. Por lo mismo es que se requirió la protección, el resguardo policial para poder acceder al lugar. Principalmente estamos hablando de que habían documentos, cartas, algunos colchones, daños avaluados en cerca de 3 millones de pesos. De todas maneras, hay 3 personas que fueron detenidas durante los incidentes de la tarde hasta la noche de este martes. La autoridad regional comunicó que se van a ejercer acciones judiciales, hay querellas en contra de estas personas, pero de todas maneras, respecto al incendio, netamente tal, no hay detenidos. De todas maneras, también se van a hacer acciones judiciales contra quienes resulten responsables. Es el tercer ataque, el tercer siniestro que sufre la gobernación provincial del Yanquiüe desde el inicio del estallido social. Y vamos a revisar algunas declaraciones desde el sur de nuestro país. Lamentable la situación ocurrida en el día de ayer. Nuestra gobernación por tercera vez ha sido víctima de ataques de vandalismo con un principio de incendio que afectó a una de las bodegas, donde guardamos todos los aportes sociales de la gobernación. Hay 3 detenidos en el día de ayer. Y bueno, esperamos que se haga el trabajo pertinente para poder esclarecer estos hechos. Y por otra parte, hemos presentado una querella contra quienes resulten responsables por este tipo de situación. Entonces, 3 detenidos por las manifestaciones, pero que hasta el momento no tienen vínculos con el incendio a la gobernación provincial de Yanquiüe allá en Puerto Montt. Vamos a revisar otros hechos que ahora no tienen absolutamente nada que ver con que se hayan cumplido los 4 meses del inicio del estallido social. Algo que llamó la atención a los santiaguienos, principalmente a vecinos de Providencia, Huechuraba, Recoleta y Santiago Centro. Se percibía hasta cerca de las 9 aproximadamente un olor a quemado. ¿Y era por qué? Porque la ladera norte del Cerro San Cristóbal vivió un incendio durante las últimas horas, algo que llamó bastante la atención. El sector de Pionono por Domínica, por ese lugar, se originó el siniestro, por lo mismo que llegaron los voluntarios de bomberos con el fin de poder solventar esta situación. La verdad es que fue una cantidad acotada de hectáreas, según lo que se pudo especificar desde Parque Metropolitano, pero de todas maneras, como era gran cantidad de pastizales, pasto, tierra, lo que había ahí, era inflamable. Por eso es que causó la preocupación por parte de las autoridades del Parque Metropolitano, al igual que por parte de bomberos, pero se pudo acotar el sitio donde se estaba originando esta emergencia, y es así como se pudo controlar en un 100%. Esto, antes de las 4 de la mañana, ya estaba controlado absolutamente, pero de todas maneras, el olor se percibió en distintos puntos de la región metropolitana, principalmente en los alrededores del Cerro San Cristóbal, para la tranquilidad de las personas que, obviamente, en diferentes redes sociales, estuvieron consultando qué era lo que sucedía, porque ese olor ha quemado era fundamentalmente por el Cerro San Cristóbal, pero, afortunadamente, no pasó a mayores y no dejó personas lesionadas este incendio en el epicentro de la región metropolitana, Carola. Muy bien, Fabián, un olor que se sentía todavía, incluso esta mañana, aquí en las inmediaciones del canal, que está, recordemos, muy cerquita del punto que tú nos estás mostrando. Y nos vamos de inmediato hasta la región de Valparaíso, una nueva jornada de violencia se vivió anoche en esa ciudad. Vamos de inmediato al contacto con Stephanie Zamora, que nos va a entregar los detalles. Stephanie, buenas tardes. Hola, Carola, buenas tardes. Claro, una nueva jornada de violencia fue la que se vivió durante este martes acá en Valparaíso, específicamente en la ciudad de Valparaíso. Esto luego de una manifestación que fue convocada para conmemorar los cuatro meses desde que se inició el conflicto social en nuestro país el 18 de octubre. Fue así una manifestación que se reunieron varias personas, cerca de 150 personas, en la Plaza Sotomayor. El inicio de todas las manifestaciones, de todas las marchas acá, en Valparaíso. Allí marcharon por las principales calles de la ciudad. Sin embargo, pasado aproximadamente una hora y media de comenzada esta marcha, comenzaron a situarse en diferentes partes de Valparaíso, desmanes al mobiliario público específicamente. Grupos que se reunían creando barricadas incendiarias, rompiendo el mobiliario como las cámaras de seguridad, rejas que habían sido instaladas recientemente, por ejemplo, en la subida de Ecuador, uno de los principales puntos afectados durante la jornada de ayer y también afectado durante las manifestaciones anteriores. La calle Condel, Pedro Mon, las inmediaciones de la Plaza Victoria, la subida de Ecuador, los principales puntos de enfrentamientos que se vivieron durante la noche de este miércoles, de este martes, digo. Una situación, entonces, que se vivió después de esta marcha que se realizó de forma pacífica. Sin embargo, al finalizar esta situación, comenzaron los enfrentamientos. Los carabineros trató, por supuesto, de dispersar a los manifestantes del sector con gases lacrimógenos y también con balines que eran lanzados para propiamente despejar la zona donde se encuentran, específicamente la subida de Ecuador, la más afectada. Se encuentran allí los locales comerciales. Es el punto céntrico de la bohemia porteña, sobre todo en esta época estival. Son varios los turistas que llegan hasta ese sector para compartir en la tarde-noche con sus amigos, con los familiares que vengan acá a la región. Un hecho que se llevó a cabo en ese sector. Los locatarios estaban bastante molestos. Una por las agresiones que dicen haber recibido por parte de los manifestantes, que ellos, siquiera asomar la cabeza por sus negocios, les llegaban piedras finalmente por parte de los manifestantes quienes les señalaban que se retiraran del lugar. Y es así donde ellos tenían que finalmente esconderse, mantenerse durante varias horas, incluso encerrados en sus propios locales. Destrucción por parte de ellos, pérdidas económicas también para los locatarios. Luego de que tuvieron que cerrar sus locales, sacar a la gente que se encontraba en ese momento disfrutando allí en sus negocios, porque la situación estaba totalmente descontrolada. Enfrentamientos entre carabineros y estos manifestantes, los gases lacrimógenos que hacían efecto también a personas que no podían respirar en el sector. Y incluso también los locatarios nos señalaban que parte de las personas que ellos conocen como trabajadores habrían resultado con lesiones producto de los enfrentamientos que se vivieron durante la jornada de ayer. Es un hecho bastante conflictivo que se viralizó rápidamente a través de redes sociales. Los videos eran subidos por las mismas personas que presenciaban estas situaciones dando cuenta de los hechos que se estaban viviendo durante la tarde-noche de ayer, específicamente en el plan, en el centro de Valparaíso. Una situación entonces que terminó con cuatro personas detenidas por parte del personal policial. Se trata de cuatro hombres, uno de 68 años y un menor de edad, entre ellos quienes pasaron durante esta mañana a su control de detención por los cargos que se le imputaban luego de los daños ocasionados durante las manifestaciones que se propicieron ayer en Valparaíso. Pasamos a escuchar entonces las declaraciones por parte de carabineros y sobre la detención de estos cuatro individuos. Un grupo de aproximadamente unos 50, 55 personas se juntaron en la Plaza Sotomayor de acá de Valparaíso y se desplazaron hasta la Plaza Victoria donde comenzaron a ver algunos incidentes, ¿no es cierto? Se activó protocolo una vez que ellos empezaron a hacer barricadas en la vía pública, cortar las calles, personal Gama activó su protocolo y procedió. Como resultado, cuatro personas detenidas por desórdenes y desórdenes graves que pasaron el día de hoy al primer control de detención. ¿Estas personas detenidas tienen que ver con los ataques incendiarios que sufren la intendencia? Está todo relacionado con el contexto de violencia que existió el día de ayer. Claro, contexto de violencia, como señalaban ahí mismo las autoridades del personal policial de carabineros que tuvieron que finalmente actuar con los gases lacrimógenos para tratar de dispersar a estos manifestantes. Se ha hablado de una suma de cerca de 50 personas que se encontraban realizando barricadas incendiar en Valparaíso y que también se presentaron en otros puntos de la región con cortes de tránsito, también evitando el normal curso, el normal paso de las personas. Asimismo, los residentes también de Valparaíso han visto durante los últimos días, desde el 18 de octubre, incluso diferentes hechos que se han presentado en varias ciudades de nuestra región y que han frenado el normal curso de estas personas. Los locales deben cerrar antes, las personas ya no pueden tomar colectivos, por ejemplo, pasada a las 8 de la noche, hacia sus hogares, han tenido que planificar totalmente la situación de cómo están viviendo ahora, tratar de seguir con normalidad, pero ajustándose a los nuevos horarios que se deben hacer producto de estas manifestaciones que se realizan principalmente en la tarde-noche. Los locatarios también señalaban pérdidas económicas producto de esto, al tener que sacar a las personas que se encontraban dentro de sus negocios, también por tener que cerrar en horarios anticipados a los que ellos están acostumbrados para una temporada estival, que incluso comienza la apertura de sus locales mucho antes, finalizan también mucho más tarde. También han visto pérdidas económicas por parte de esto y también, por supuesto, el miedo de que los visitantes finalmente no lleguen más a este sector, señalándose sobre todo los hechos que se han realizado durante los últimos días en Valparaíso, temen de que el público ya no llegue, que el turista tenga miedo de finalmente estar quizás ahí compartiendo con sus amigos y que de la nada surjan estos incidentes. Una situación entonces que trae pérdidas para los comerciantes y para la cual también anunciaron incluso que interpondrán querellas contra todos quienes resulten responsables de estos daños luego de las pérdidas que han sufrido durante los últimos días y específicamente durante la jornada de ayer, una de las más violentas de lo que va de este mes. Stephanie, no solamente eso, sino también pensemos que a la región llega muchísimo turista, como tú bien lo decías, durante esta semana previa al, o ya cuando el domingo comienza el Festival de Viña del Mar, donde la idea es poder dar el mayor resguardo y la mayor tranquilidad a quienes visitan el lugar. Sí, claro, de hecho eso es uno de los principales miedos de todas las personas que viven acá en la región, el Festival de Viña del Mar va a atraer bastante público, siempre lo hace año a año, pero en esta ocasión especial obviamente trae un susto que por supuesto para los comerciantes principalmente y también para las personas que van a asistir a este festival, se han tomado medidas por parte también de las policías y así también son las medidas que se esperan tomar en toda la región, en Valparaíso, en Viña del Mar y también en las ciudades del interior, donde incluso se han llamado a manifestaciones para esta situación, por lo que también ha traído problemas para organizarse por parte de las familias también, pero el resguardo policial por parte del carabinero se va a estar según lo que se había nombrado. Volviendo entonces a lo que era el tema de los locatarios y las manifestaciones que ocurrieron durante la jornada de ayer, les anunciaba yo que los locatarios también interpretaron querellas por quienes resulten responsables de los hechos, pasemos entonces a escuchar las palabras del abogado de los locatarios y también del representante del comercio nocturno en Valparaíso, escuchemos. Fuimos agredidos, tenemos dos mujeres que en este momento están con lesiones, lo vamos a ver con el abogado ahora, lo vamos a juntar con ella, un locatario que también fue agredido, y lamentablemente amenazados no podíamos salir, cerramos todas nuestras cortinas, rompieron el inmobiliario público y lamentablemente nosotros ya estamos cansados, lo hemos sentado en retirada de oportunidades con el intendente a conversar este tema, esto ha afectado en la parte comercial y ha afectado también en lo que es la parte económica, residencial de acá del barrio, entonces el miedo en estos momentos a que todo se está especulando que se viene marzo, a nosotros nos tiene bastante preocupado, Mira, nosotros vamos a presentar querellas porque acá hay daños a la propiedad pública y privada y estamos totalmente legitimados para presentar ese tipo de acciones y también vamos a ver la consideración de los daños de las lesiones que se le produjeron, produjeron a trabajadores y a emprendedores de la subida a Ecuador para iniciar las querellas en contra de quienes resulten responsables. La preocupación entonces es que se mantiene latente por parte de los locatarios, estas querellas que ya van a ser interpuestas por ellos también para quizás hacer un llamado también a la autoridad por parte de ellos señalaban que necesitan más seguridad en el sector mayor resguardo policial y que carabineros finalmente se queden en ese sector hasta que los manifestantes se dispersen totalmente. Una situación que no se acababa en Valparaíso desde el 18 de octubre, que se presentan hechos como estos y que esperan ya finalizar durante los próximos días que ya se vuelva toda la normalidad tanto para los residentes como también para los locatarios durante esta época estival, Carola. Estefania, ojalá que así sea, vamos a estar muy pendientes. Muchas gracias, buenas tardes. Y durante esta jornada el Instituto de Salud Pública anunció que está capacitando al personal para detectar la presencia del coronavirus ante su eventual llegada a nuestro país. Vamos de inmediato a revisar más información al respecto con Andrea Pino. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Descentralizar el diagnóstico, mejorar o fortalecer la capacidad diagnóstica en la red asistencial pública. Parte de los objetivos de esta capacitación a seis equipos de hospitales regionales. ¿Qué hospitales son los que se están capacitando con este kit de diagnóstico en particular? El Centro Oncológico Norte de Antofagasta, el Hospital San Camilo de San Felipe, el Hospital San Juan de Dios de Santiago, el Hospital Guillermo Grant Benavente de Concepción, también el Hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco y el Hospital Regional de Puerto Montt. Se está capacitando a seis equipos de laboratorio para un diagnóstico más rápido en caso de la eventual llegada de coronavirus a nuestro país. Van a contar con un kit de diagnóstico que puede tener un resultado en aproximadamente seis horas. De todas formas, si es que llegaran casos de coronavirus al país, los primeros, de todas maneras, tendrán que ser confirmados por el ISP, dijo la directora subrogante. En esta actividad, el subsecretario de redes asistenciales, también entregó más detalles respecto de esta decisión de capacitar equipos en regiones. Vamos a revisar las reacciones al respecto. Estos seis laboratorios de estos hospitales van a tener, a partir de la próxima semana, la posibilidad de realizar el examen de PCR en sus territorios. Y esto que permite ahorrar tiempo de traslado de estas muestras que hasta el día de hoy se realizan acá en el Instituto de Salud Pública. Cuentan con capacidades instaladas para realizar PCR para también otros virus respiratorios como influenza. y ahora se refuerza el diagnóstico para la detección de COVID-19. Tiempo establecido para el laboratorio, que es alrededor de cuatro horas, pero también hay una serie de otras actividades que uno debe realizar en el laboratorio y también va a depender del volumen de muestras. Bien, cada hospital va a contar con un kit. Cada kit tiene un costo de 500.000 pesos, puede realizar hasta 100 pruebas, pero nos explicaban que podría ser que un determinado caso requiera más de una prueba para la confirmación o para hacer el diagnóstico. Lo que sí dijo el subsecretario de redes asistenciales es que todo esto está en evaluación, hay que ver si es que fuese necesario comprar más de estos kits comerciales que permitan el diagnóstico más rápido y en este caso descentralizado de posibles casos de coronavirus, Carolina. Ojalá que no toque que haya que informar al respecto, Andrea, que se mantenga controlado y que el virus no alcanza a llegar a nuestro país. Y justamente en información relacionada, muchas gracias, buenas tardes. La chilena que estuvo varada en China tras el brote de coronavirus ya está en su casa en Hualpén, en la región del Bio Bio. Junto a su familia debe permanecer en cuarentena mientras se descarta cualquier duda sobre algún posible contagio con este virus. Vamos de inmediato con David Yañez, que nos tiene detalles al respecto. David, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, su primera noche en casa luego de más de cinco meses. Eso es lo que vivió Vanessa García. De 23 años, la joven estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, quien fue al sudeste asiático precisamente a aprender chino mandarín en la última etapa prácticamente de su carrera. Y resulta que quedó varada en China debido a la suspensión de los vuelos relacionados precisamente todo esto a la alerta por coronavirus. Pasó una desde un aeropuerto a otro, haciendo varias escalas que no estaban programadas originalmente. Terminó haciendo escala en Barcelona antes de llegar hasta Chile en horas de ayer. Y ayer fue recibida en Chile por la Ceremi de Salud Metropolitana. Se tomaron importantes medidas de resguardo en cuanto a su evaluación médica. Y más tarde, en Concepción, se volvieron a hacer los mismos resguardos y el mismo análisis por parte de la Ceremi de Salud del Bio Bio. De hecho, su casa está en calidad de cuarentena. Va a permanecer ahí los próximos 14 días. 13 días en estricto rigor pues ya se cuenta el día de ayer para confirmar que no ha sido contagiada con el coronavirus tipo 19 que es precisamente el que está causando esta epidemia en el sudeste de Asia y que se ha extendido ya a otros países con algunos casos puntuales. En ese sentido, durante esta mañana pudimos hablar con la madre de esta estudiante y eso fue lo que nos dijo. Ella está sana, ella no trae ningún virus. Si aquí solamente es para tener tranquila a la comunidad y para que se cumplan los protocolos que, de acuerdo, porque ella estuvo en China. Nada más que eso. Vanessa, de hecho, su principal preocupación ahora, más allá de permanecer aislada del resto de las personas y también de su propia familia, se están tomando algunas medidas adicionales al interior de su casa, será básicamente terminar su carrera. Le queda la práctica. De hecho, la misma Universidad Católica de la Santísima Concepción intervino en la compra de algunos de los pasajes aéreos que requirió para su regreso a Chile. Ahora lo que se espera es que pasen estos 14 días, que no tenga ningún tipo de síntoma para ya poder volver a la normalidad con su vida y no tener que estar con mascarillas ni teniendo algún tipo de separación con el resto de las personas. Claro que sí, que pasen luego esas dos semanas, David, para que pueda estar de frente a un bien abrazado a su mamá, como sabemos ella quisiera. Muchas gracias, buenas tardes. Y continuamos más al sur. Nuevas diligencias se realizaron en el edificio del MOB de la Araucanía. Esto en el marco de la investigación que lleva la Fiscalía de Supuestas Coimas dentro de la institución. Ricardo Campos nos informa más al respecto. Ricardo, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Imagen absolutamente en vivo de lo que ha ocurrido durante esta jornada de día miércoles. Diligencias diferentes a las que habían acontecido el día lunes, el día martes también, sin previo aviso, con sorpresa total. Todo en el marco de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público por el denominado caso Coimas. Nueva arista en este caso, que ocurre a eso de las 11 de la mañana aproximadamente, cuando llegan los dos vehículos con los efectivos policiales de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones Metropolitana, que está exclusivamente investigando durante toda esta semana el denominado caso Coimas, que recordemos, estalló hace solo unos días, la semana pasada, para ser más exacto, luego de la ventilación, la exhibición públicamente de ese audio, enviado por el exdiputado Udi Gustavo Asbún a un excontratista del Ministerio de Obras Públicas en la Araucanía, Bruno Fulgueri, que estaba en calidad de testigo, según señaló el fiscal de la causa Héctor Leiva, que acompañó durante esta mañana las diligencias que fueron protagonizadas por los efectivos de la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones Metropolitana. Llegaron muy temprano, dos vehículos aparentemente estarían retirando, hasta esta hora todavía, cuando estamos en vivo, retirando computadores, carpetas, en un allanamiento ya más formal, más legal, con una orden judicial emanada de los tribunales, que el fiscal Leiva dio entonces efectiva, para poder venir con los vehículos de la Policía de Investigaciones, ingresar a las oficinas, como había ocurrido en diligencias el día lunes y martes, pero no formal, no con la orden judicial. Aparentemente habían ocurrido interrogatorios el día lunes, y martes en las oficinas de vialidad, específicamente, pero lo que ocurre ahora, lo que lo hace diferente, es que son más efectivos policiales, ya con la orden judicial respectiva emanada desde los tribunales. Aquello entonces, ahora se torna todo distinto, más legal, así entonces se están retirando los computadores, las carpetas, y realizando interrogatorios en el piso 4 y piso 8 de las oficinas del Ministerio de Obras Públicas, aquí en pleno centro de la capital de la región de la Araucanía. Es aquí hasta donde han llegado los vehículos, estamos apostados precisamente en los accesos a esta hora de la tarde para ya captar la retirada de los vehículos policiales, habló el fiscal Héctor Leiva, fiscal exclusivo de la causa, que acompañó las diligencias durante por lo menos una hora, luego se retiró hasta las dependencias de la fiscalía, ubicadas a unas cuadras del lugar donde nos encontramos, del Ministerio de Obras Públicas. Entonces, finalmente habla el fiscal y da cuenta, confirma que el único imputado, por lo menos en esta causa, es el exdiputado Udi, Gustavo Asbún, quien, recordemos, se envió este audio en febrero del año 2019 a Bruno Fulgieri, el excontratista del Ministerio de Obras Públicas, en donde le pedía un cobro de 30 millones de pesos por una aparente gestión, que para Bruno Fulgieri terminó siendo una coima. Bueno, aquello lo va a tener que determinar la justicia, si fue una coima o no. Lo que está claro es que las medidas que han ocurrido, las repercusiones que este audio ha tenido también en los medios de comunicación, el revuelo mediático y también político, porque fue suspendido de su cargo Rodrigo Toledo, el ex ahora director de Vialidad, esa ha sido la repercusión política, y más judicial también en torno a la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público y que ahora genera estas diligencias. El día lunes, por parte de la Brigada Ante Corrupción de la Policía de Investigaciones, martes también, y ya este miércoles con una orden netamente judicial que se está llevando a cabo hasta esta hora de la tarde. Nosotros seguimos apostados en este punto. Vamos a escuchar de inmediato las declaraciones captadas durante la mañana, que entrega al fiscal exclusivo de la causa, donde da más detalles también respecto de los interrogatorios, respecto de los elementos que se están incautando, que se están allanando, porque este día es un allanamiento de manera formal con una orden judicial. Veamos lo que dijo Héctor Leiva, el fiscal exclusivo del denominado caso Coimas del MOPEL, Araucanía. Alrededor de cuatro computadoras. ¿De qué oficinas? De las unidades que se están investigando, que son de relación con la dirección de Vialidad. Bueno, hay información que es parte de la investigación, que es relevante para el éxito de esta, pero ya el contenido no puedo precisarlo en esta etapa de la investigación. Se solicitó por un tema de los tiempos del ministro ver la posibilidad de levantarla. Coincidía con el espacio que yo tenía, así que no hubo problema en él. ¿Se va a llamar a declarar a Gustavo Asbun? Es una probabilidad dentro de la investigación. Bueno, lo dijo el fiscal también, es una probabilidad, y aquello debería acontecer dentro de las próximas semanas, no más de una o dos semanas, que se citaría a declarar al exdiputado Udi Gustavo Asbun, quien envió este audio polémico, que desató todo el terremoto político al interior del Ministerio de Obras Públicas, en las últimas semanas, en los últimos días. Una arista más es esta, la diligencia protagonizada por los efectivos de la Brigada Anticorrupción de la Policía Metropolitana. Estamos a la espera, en la imagen absolutamente en vivo, de la salida de los dos vehículos que llegaron, con por lo menos cuatro efectivos en cada vehículo. Saldrían además con los computadores, literalmente, luego de este allanamiento ya más formal, con esta orden judicial emanada desde los tribunales, que pudo otorgar entonces que se llevara a cabo la diligencia que estamos presenciando durante esta jornada. Una arista más, el caso Coimas del Ministerio de Obras Públicas, que estalló y generó este verdadero terremoto mediático y político al interior del MOP. Ricardo, quedamos con la señal abierta. Por supuesto, cualquier novedad, retomamos el contacto contigo. Muchas gracias. Buenas tardes. Y póngase en este caso, solo dos horas de agua al día. Imagínese lo crítico. Así es la situación que se vive en Huerta del Maule. Esto por la prolongada sequía que afecta la zona. Vamos de inmediato con Mónica Mejías, que ha podido hablar incluso con gente del lugar y nos cuenta más al respecto. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Y ver la angustia es realmente impactante. Es impresionante ver la situación que se está viviendo en la región del Maule, en Huerta del Maule, donde tú bien decías, hay un racionamiento de agua tan crítico que el agua solamente está presente en esta comunidad de 300 personas durante dos horas al día. Luego de que el camión aljibe de la gobernación de la provincia de Linares llega con 20.000 litros de agua hasta este sector, lo deposita en la copa de suministro para la comunidad y este se va en dos horas. De ahí la comunidad tiene que esperar hasta el otro día para tener agua nuevamente. Si quieren bañarse, muchas de las personas han optado por ir a buscar agua al río. Lo que es, ellos reutilizan mucho el agua, el agua del lavado para poder darle a los animales, incluso indicando también y teniendo en cuenta el riesgo que esto puede tener para la salud de los animales. Lo que más ellos señalan es que se sienten pasados a llevar y se sienten muy postergados. Es por eso que han hablado con las autoridades hasta donde han podido ellos, han exigido también que se les ayude. Hay que recordar que la región del Maule desde septiembre de 2019 está bajo el decreto de escasez hídrica. Esto significa que a todas las comunas que están más afectadas se les está entregando agua a través de un EMI de gobernación en forma más rápida y también, por supuesto, de las municipalidades que lo han hecho desde antes de que se decretara esta situación de emergencia en algunos puntos. Pero hay localidades que están más complicadas que otras. Bichuquén, Huerta de Maule y Niribilo son las tres que hasta este minuto están con racionamiento en distintos horarios, pero la más complicada es sin duda Huerta de Maule que tiene solamente dos horas al día el agua. La preocupación de la gente de este sector es que pronto, el 4 de marzo, ya empiecen oficialmente las clases. ¿Qué va a pasar con los niños en el colegio? ¿Se van a realizar las clases normalmente? ¿Qué va a pasar con la posta del sector? Son preguntas que se hacen los habitantes de este sector que además ellos piden ayuda, claman ayuda. Y es por eso que desde ayer el Ceremi de Obras Públicas del Maule anunció que se van a destinar 1.500 millones de pesos para la construcción y profundización de pozos en Bichuquén, en Niribilo y también en Huerta de Maule. Para ello se hizo un estudio hidrogeológico por parte de la DOH. Este estudio indicaría en qué lugar exacto se puede realizar una profundización o una excavación para un pozo y de esta forma disminuir un poquitito este problema que sabemos es para largo porque además las lluvias están pronosticadas para después del mes de mayo. Pero en algo puede ayudar a subsanar este problema que los tiene tan angustiados que incluso ayer pudimos ver gente llorando, pidiendo ayuda y por supuesto contándonos este drama de la sequía. Escuchemos lo que nos dijeron. Tenemos por el momento que se descarga la agua que queda depositada en el camión, la que queda en la copa, que aguanta como una hora, una hora diez y ese es el rato que tenemos agua nosotros en la casa y después ya quedamos sin agua hasta el otro día otra vez. Igual a veces la autoridad hacen como oídos sordos a estos lugares donde uno tiene sus animales él mismo tiene que acarrear agua en baldes para llevarle a sus bestias. Igual es como muy triste esto que ha pasado. Ya no tenemos agua ni para bañarlos en la tarde porque a la hora que uno va a bañarse no. Y ahora llega el camión y ahí llega un poquito, un rato de agua. Doce se encuentran en observación y de los cuales dos se encuentran en este caso con algún tipo de racionamiento de agua en razón de las condiciones que se han dado por la sequía. En el caso de Niribilo y Huerta de Maule los recursos están destinados para construcción y habilitación de pozo. Acá lo que se está haciendo hoy día es buscando poder determinar el sitio o el lugar exacto en el cual nosotros vamos a intervenir con esta inversión. Mónica, justamente veíamos ahí la desesperación de los vecinos obviamente y también la información que entregaba las autoridades. Pero se tiene claro hasta cuándo va a durar este racionamiento del agua o la idea es por un lado esperar las perforaciones pero por otro esperar que llueva que sabemos es muy difícil que ocurra todavía en los próximos al menos dos meses. La cosa es que esto es de forma indefinida en los tres sectores en Bichuquén en Niribilo y en Huerta de Maule esta medida es completamente indefinida incluso si no llueve durante las próximas semanas y durante los próximos meses como está pronosticado hasta después de mayo esta medida de racionamiento podría extenderse en los días y también en el tiempo incluso antes de mayo hay gente en Niribilo y gente de Huerta de Maule que nos dice que el racionamiento podría extenderse durante el día es decir menos horas con agua y más tiempo que las napas puedan nuevamente llenarse de agua porque en Niribilo por ejemplo las napas se demoran toda la noche en llenar en recuperar el agua que se entrega en el día en Huerta de Maule la verdad es que incluso tenían una piscina acá y tuvieron que cerrarla una piscina comunitaria porque el agua que venía de la vertiente la prefieren desviar hacia la copa entonces la situación en cuanto al tiempo es completamente indefinido ahora la situación de la construcción y el perforamiento de pozos profundos para poder entregarle agua a la gente es una medida complementaria es paralela a la espera de las lluvias que serían la gran solución para este problema Carola claro Mónica el tema es que las lluvias como tú bien dices serían la gran solución pero sabemos que en el corto plazo no van a llegar todavía al menos lo que dice el pronóstico del tiempo por otro lado hay estudios que ya avalen y que puedan determinar cuánto más profundo deben excavarse los pozos cuánto más hay que profundizarlo y si están efectivamente los recursos para poder hacerlo Sí los recursos están son 1500 millones de pesos que destinó el Ministerio de Obras Públicas para este fin primordialmente hasta ahora son tres las piscinas que se construirían los pozos perdón que se construirían en primera instancia que son los lugares que necesitan más ayuda Bichuquén Niribilo y Huerta de Maule se hizo un estudio hidrogeológico por lo menos en Bichuquén que señala el lugar donde es más propicio para poder excavar y poder realizar la construcción de este pozo sin embargo los terrenos son completamente distintos en Bichuquén la tierra el terreno es muy muy variado a lo que es Niribilo por ejemplo que es una zona del secano costero que es una zona muy seca que el terreno es gredoso incluso y es muy duro en Huerta de Maule la situación también es distinta porque aparte de que el terreno es muy duro viene por capas la primera capa es muy dura para poder perforar luego viene otra que es más blanda entonces también ahí hay una complicación que la está viendo la DOH a través de los proyectos que está trabajando con el Ministerio de Obras Públicas lo importante es que además en cuanto a tú lo que decías la profundidad esta también varía un poquitito de acuerdo al terreno hay que buscar el lugar exacto pero las variables están moviéndose entre una noria por ejemplo una noria casera tiene entre 14 y 20 metros de profundidad es decir estos pozos grandes que pretenden tener el suministro para toda una comunidad por lo menos aquí en Huerta de Maule tiene que ser arriba de los 20 metros de profundidad Carola Mónica y qué ocurre con por ejemplo los centros de asistencia de salud las escuelas tú ya nos decías clases que se deberían retomar en algunos sectores la próxima semana pero que van a tener que ser retrasadas o podrían ser retrasadas pero qué ocurre de nuevo entre que se construyan estos pozos y que se espere la ansiada lluvia qué pasa con esos niños que necesitan empezar las clases qué pasa con aquellas personas que necesitan asistencia de salud van a tener que ser trasladados mira hasta el momento a través de lo que son las autoridades regionales no se ha tocado el tema especialmente lo que es el inicio del año escolar que ya comienza la próxima semana sin embargo pudimos pasar por la aposta de aquí de Huerta de Maule está funcionando gracias a que desde la municipalidad y desde la gobernación se ha estado suministrando agua en forma diaria se espera que eso también pase con el colegio con la escuela que hay aquí en el sector rural que es el sector de Ranchillo donde hay una escuela y también otra en Huerta de Maule se espera que pase lo mismo sin embargo falta que sea confirmado por la autoridad regional por la Ceremia de Salud y también por la Ceremia de Educación eso es una cosa que está en veremos que la gente de aquí está súper preocupada también sobre todo por el tema de salud pero también de los niños porque las mismas familias nos dicen ya a los niños no vamos a tener que bañar los días por medio hay que bañarlos todos los días y es una realidad que se ve acá entonces la preocupación aumenta con respecto a esto estamos esperando también a ver qué pasa durante las próximas horas o esta semana si es que se suspenden o no las clases en este sector rural de Huerta de Maule Carola ahora Mónica para aquellos que no estén familiarizados con la zona estamos hablando de la región del Maule a sur de Santiago en una distancia más o menos y tú me puedes corregir acá similar a lo que hay entre los 60 kilómetros que separan a este sector de San Javier de Talca y más o menos el doble de Chillán esto es relativamente la zona central pero el sur de nuestro país y las imágenes que estamos viendo se ve seco 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 es una problemática que para llegar a este nivel de medidas tiene que acarrearse ya por un largo tiempo vienen tarde estas soluciones o en realidad no había nada que hacer desde antes porque nunca se pudo prevenir lo que podría pasar a ver nosotros desde Santiago Huerta de Maule está a una distancia más o menos de 380 kilómetros respecto a lo que se pudo haber hecho el alcalde de San Javier hace poquitos días conversamos con él y él fue súper tajante en cuestionar la irresponsabilidad así lo dijo él del gobierno al no decretar estado de emergencia y también estado de emergencia agrícola a la comuna de San Javier porque él señalaba que esto ya lo venían diciendo desde septiembre del año pasado cuando sí se decretó a toda la región del Maule bajo emergencia hídrica con eso se está recibiendo ayuda sin embargo no es suficiente ahora el secano costero de la comuna de San Javier viene con un problema de agua desde hace mucho tiempo de hecho desde hace muchos años que la municipalidad está repartiendo agua con camiones aljibe durante ciertos días de la semana por cada sector pero lo que se está viviendo ahora es realmente diferente es dramático ver los animales delgados las ovejas estamos incluso aquí ahora en el sector de Ranchillo esto está a la entrada de Huerta de Maule y la señora Irene estamos en su casa nos decía que las ovejas incluso no tienen leche para poder darle a su cría a ella se le secaron los choclos tomates y un huerto completo que ella tenía desde hace muchos años este año ya no tiene nada entonces la gente es súper clara en decirnos que esta situación del agua en el secano costero viene desde hace muchos años pero que sí se pudo haber hecho algo sí se pudo haber construido estos pozos que ahora están en proyecto sí se pudieron haber hecho antes y que ellos advirtieron esta situación incluso mucho antes de septiembre cuando se declaró la emergencia hídrica para toda la región del Maule Carola claro que si la veíamos en imágenes la señora que estaba bailando la lana ¿verdad? sentada en el interior de su casa ahora bien tú nos decías que estabas en Ranchillo ¿hay otros sectores que también están sufriendo la misma situación o cuando conversaste con las autoridades te dijeron que esto se iba a extender? mira en cuanto a la cantidad de lugares que están sufriendo del racionamiento la verdad es que son tres Bichuquén Niri Vilo y también Huerta de Maule oficialmente porque hay otros nueve lugares que están siendo monitoreados muy de cerca por el Ministerio de Obras Públicas y uno de esos lugares es el sector de la población Luis Cruz Martínez que también está ubicada en la comuna de San Javier un poquitito más al oriente de Huerta de Maule pero que este es uno de los lugares que está en observación y que incluso durante los próximos días también podría entrar a decretarse esta medida de racionamiento por horas van a empezar por horas y de ahí van a ir viendo también desde el Ministerio de Obras Públicas nos decían cuáles son los otros lugares aparte de estos tres que son la prioridad en cuáles se van a construir más pozos también Mónica y otra pregunta que lo conversábamos ayer con Yael Shefkis nuestra meteoróloga cuando se toman medidas por ejemplo el racionamiento nocturno que entiendo que es lo que está ocurriendo en estos momentos en Bituque no diurno se logra algo porque en definitiva ¿cuánto es el agua que se ocupa en la noche? Ahora tú bien nos decías los pozos se rellenan o vuelven a tener agua durante la noche pero ¿es realmente una medida que sirve? Sí la gente misma de Bituque y también el presidente de la PR nos ha dicho que es una medida que sí es efectiva porque primero antes de efectuar esta medida de racionamiento nocturno que va en Bituque desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana ellos comenzaron a realizarla primero dos veces al día por dos horas cada vez sin embargo el agua salía turbio salía con un poco de tierra y salía café salía sucia entonces lo que decidieron entre los vecinos y también en la PR de ese lugar es hacerlo en la noche el corte entonces así las napas tienen el tiempo suficiente para poder rellenarse y poder entregar un suministro durante el día limpio eso no quiere decir en todo caso que el suministro esté asegurado porque en todo caso igual hay días que sale muy poca agua o que definitivamente en algunos minutos en el día no sale y cuando se da estos recorridos que hace el camión aljibe nos imaginamos netamente para el consumo humano pero también la situación crítica de muchos de estos pobladores es que ellos a través de sus huertas de sus chacras tienen el sustento para poder seguir alimentándose ellos mismos no necesariamente para vender ¿tienen alguna posibilidad que les colaboren con eso? porque es otro gasto del cual no estaban considerando y muchos de ellos también son adultos mayores eso es también lo que ellos están pidiendo a través de las autoridades locales que también porque al tener emergencia agrícola a través de INDAP o de la Seremi de Agricultura se ha estado entregando forraje para los animales pero hasta ahora no se ha visto por lo menos el tema por lo menos acá en San Javier no se ha visto el tema del autoconsumo en cuanto a alimentación propia de un huerto que acá se ve mucho ellos dicen estar bastante desamparados en ese sentido y ese es un punto específico también del que los vecinos que están afectados han pedido ayuda porque sin embargo que no venden sus productos si los consumen mucho aquí hay mucho tomate hay mucho choclo coliflor y muchas otras especies que no son comercializadas pero que sí son consumidas entre la familia y entre los vecinos entonces ellos dicen que en ese sentido les falta mucha ayuda aparte de lo que es el agua pero también hay muchas plantas que se le han muerto acá el panorama Carola la verdad es que es bastante gris es muy poco lo verde que nosotros podemos ver de hecho estamos ahora en un cerro en Ranchillo a la entrada de Huerta de Maule y es donde más podemos ver verde que son los pinos o los grandes árboles pero lo que es plantaciones más pequeñas huertos o plantaciones para comer plantas o pasto derechamente pasto no no hay de eso Carola es justamente lo que estamos viendo en las imágenes y por lo que te preguntaba más temprano la situación que vemos data de un paisaje casi propio del norte de nuestro país pero no de la región del Maule y por otro para hacernos una idea clara porque cuesta muchas veces empatizar o incluso ponerse en los zapatos de lo que se está viviendo el reparto de agua tú nos decías es una vez a la semana o cada ciertos días dentro de las declaraciones una persona decía bueno cuando uno trata de ir a bañarse en la tarde muy típico de la zona rural del campo después de haber estado trabajando durante horas la tierra o con los animales no hay como ducharse también pueden venir problemas de enfermedad de salubridad incluso para poder tener un aseo personal que es lo mínimo digno ¿cuál es el régimen que se lleva respecto de la repartición de agua? mira debido al decreto de escasez hídrica que hay en toda la región del Maule por lo menos acá en San Javier en el sector de Huerta de Maule es la gobernación la que está suministrando de agua con 20.000 litros por día el camión viene nos decían ayer entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde más menos viene el camión aljibe a depositar el agua a la copa de suministro entonces esa agua dura más o menos dos horas en que la gente está esperando apenas ve el camión pasar espera unos minutos y abre las llaves para que pueda salir agua y para que pueda ellos juntar incluso agua el tema es que puede ocurrir cuadros de insalubridad como tú decías porque ellos reutilizan el agua entonces muchas veces también sacan agua del río para bañarse y es ahí donde ellos también tienen el problema de qué va a pasar con el colegio con los niños así que es un problema que la verdad los tiene bastante afligidos y que vamos a estar muy pendientes sobre todo que pasa también con la construcción de estos pozos Carola Mónica claro que sí de verdad que es bien poco lo que podemos hacer desde acá más que tratar de contar sus historias y ver lo que está pasando y lo que les está ocurriendo desde ya un cariñoso abrazo a todos ellos mucho ánimo mucha fuerza para seguir adelante y vamos a seguir por supuesto muy pendientes de la situación que se está viviendo en la región del Maule con tus informes muchas gracias y buenas tardes y el nuevo protocolo de uso de la fuerza fue ingresado por el gobierno a Contraloría esto con el fin de conocer cómo deberán operar las fuerzas armadas ante un eventual nuevo estado de excepción constitucional vamos a tomar contacto a esta hora con Kevin Felgueras que nos tiene más información al respecto Kevin buenas tardes Carola ¿cómo estás? muy buenas tardes claro se trata de este protocolo que busca regular el uso de la fuerza para las fuerzas armadas esto claro como tú lo decías en los casos de los estados de excepción constitucional pero también entendiendo que en el Congreso Nacional está por despacharse recordemos está en segundo trámite constitucional este proyecto sobre infraestructura crítica que permitiría que el presidente de la república convocar a las fuerzas armadas para proteger a esta infraestructura crítica es precisamente por esto que se ha estado trabajando en el Ministerio de Defensa en la realización de este protocolo para regular para establecer las reglas en el uso de la fuerza y así actualizar lo que ha estado realizando las fuerzas armadas un protocolo que fue ingresado el pasado 24 de enero a la Contraloría y que recién en la jornada de ayer fue retirado por el Ministerio de Defensa y durante la misma tarde fue reingresado con algunas modificaciones entendiendo que hay algunos aspectos que se deben apegar a las leyes a lo jurídico que había objetado de cierta manera la Contraloría se ha estado realizando un trabajo bien mancomunado entre el Ministerio de Defensa y el órgano Contralor precisamente para poder llegar a buen puerto con este protocolo que se nos ha adelantado podría salir en las próximas horas o a más tardar a principios de marzo para que ya esté en vigencia incluso antes de despacharse del Congreso Nacional el proyecto de infraestructura crítica nosotros podemos conversar con el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados Jorge Ebrito y también el integrante de esta comisión el diputado Luis Pardo de Renovación Nacional quienes tienen algunas aprehensiones particularmente el diputado de Revolución Democrática quien adelanta que se le va a solicitar al ministro de Defensa Alberto Espina que comparezca ante la comisión para que dé cuenta de este protocolo del cual no se le ha informado a los parlamentarios el protocolo que había era el año 80 un protocolo que se hacía cargo de temas como las catástrofes naturales terremotos en fin pero que no incluía por ejemplo el uso de la fuerza en estado de excepción y por lo tanto había que actualizarlo y eso es lo que entiendo se ha ingresado hoy día a la Constitución de la República es una idea de amnistía antes de ocurrir a los hechos y lo que nosotros no vamos a respaldar y esperamos que en caso de que lo contenga el último documento entonces Contraloría no lo acoja porque no podemos eximir de responsabilidad penal a un funcionario cuando este abusa daña o mata a alguien el ministro asistió y la verdad es que no entregó mucha información sin perjuicio de lo cual nosotros vamos a insistir en que esté presente la comisión de defensa iniciado el mes de marzo las dudas las planteaba el diputado Jorge Brito en torno a si es que habrá o no impunidad para que puedan actuar las fuerzas armadas es algo que ha sido descartado de manera tajante por el ministro de defensa Alberto Espina incluso antes de elaborar este nuevo protocolo que establece estas reglas para el uso de las fuerzas armadas pudimos conversar también con el ex ministro de defensa Francisco Vidal quien asegura que este nuevo protocolo debe tener una particularidad que respete los derechos humanos y que en base a eso se puedan establecer estas nuevas reglas el principio ineludible de todo protocolo del uso de la fuerza legítima en un estado de derecho y en una república democrática es el respeto irrestricto a los derechos humanos ese para mí es el principio todo lo que se descuelgue de ese principio bienvenido las autoridades de defensa hoy día el gobierno y las propias fuerzas armadas van a garantizar lo que estoy diciendo protocolo que ha sido trabajado entonces entre el ministerio de defensa y la contraloría y que está a puertas de ya tener su toma de razón en contraloría para poder ser publicado en el diario oficial y entrar completamente en vigencia en los próximos días carola muy bien Kevin muchísimas gracias por la información buenas tardes buenas tardes internacional vamos a lo que ha ocurrido en el mundo Andrea Aguilar ya nos acompaña aquí en el estudio Andrea ¿cómo estás? buenas tardes ¿cómo estás? muy buenas tardes seguimos pendientes de lo que sucede en el crucero Diamond Princess porque aumentó el número de los infectados precisamente en esta embarcación que empezó a permitir el desembarco de los pasajeros que superaron el periodo de cuarentena según las autoridades niponas en las últimas horas se han registrado 79 nuevos casos del coronavirus lo que convierte a este crucero en el mayor grupo de personas infectadas fuera de China hacia las 11 de la mañana hora local comenzaron a salir los primeros pasajeros de este crucero que recordemos llegó al puerto de Yokohama el pasado 3 de febrero y fue puesto en cuarentena al detectarse que se había presencia del llamado COVID-19 a bordo se espera que a lo largo del día desembarquen estos 500 pasajeros siempre y cuando pasen esos análisis médicos y se compruebe que no habían estado infectados por el coronavirus y que no habían tenido tampoco contagio o contacto con las personas que estaban contagiadas en total había 3.711 personas a bordo provenientes de 56 países de esas cuales al menos 621 resultaron contagiadas desde que el crucero recordemos fue puesto en cuarentena a principios de este mes eso ha causado por supuesto múltiples críticas a la forma en la que Japón ha enfrentado esta epidemia de hecho varios países entre ellos Estados Unidos Corea del Sur Canadá Italia Australia están enviando aviones para repatriar a sus ciudadanos y según el último balance entregado por las autoridades chinas ya son 2.004 los muertos y más de 74.000 los infectados esto a causa de la llamada neumonía de Wuhan que ha ocasionado fuertes restricciones a la movilidad específicamente en China estamos hablando de 160 millones de ciudadanos chinos en cuarentena y aparte de eso las medidas unilaterales que van tomando otros países por ejemplo Rusia que anunció también en las últimas horas que desde este jueves no va a permitir la entrada de chinos por ningún motivo a su país y en los últimos minutos se confirmó además la muerte de las dos personas que habían sido diagnosticadas con coronavirus en Irán apenas hoy se conocía la existencia de esas personas con lo que ya se eleva a 7 la cifra de muertos fuera de China continental espantoso como la cifra sigue aumentando Andrea y además veíamos como en Irán como tú bien decías se conoció recién hoy y mueren estas dos personas de inmediato con lo cual entenderíamos que el diagnóstico fue muy tardío que la búsqueda de ayuda también fue muy tardía y que a diferencia de lo que ha expresado la Organización Mundial de la Salud en ese país no necesariamente estaban preparados o al menos en la zona donde estaban estas dos personas preparados para la contingencia que se está viviendo a nivel mundial producto de este virus claro y justamente son países en donde la restricción de la información es absoluta recordemos que el régimen de Irán mantiene control sobre todos los medios de comunicación en este país por lo cual apenas hasta hoy se conocía realmente no se sabe desde cuándo esas personas habían llegado al país no se sabe provenientes de qué ciudad se sabe que estaban ubicados en la ciudad de Qom en Irán y finalmente en los últimos minutos se confirma justamente el deceso de estas personas y sabes que también llama la atención se ha cuestionado muchísimo la entrega de información por parte de las autoridades chinas en este caso lo rápido o lo certero de los números que dan las defensas que han hecho y que han planteado es decir bueno lo preocupante que ya son las cifras no vamos a estar mintiendo respecto de una o dos personas más o la cantidad que fuere pero se dieron a conocer también información durante esta jornada del presidente Xi Jinping diciendo que el crecimiento económico que tal vez es una parte que se podría pensar como frívola respecto de la cantidad de víctimas fatales que estamos conociendo pero que el crecimiento de China va a seguir y todavía se puede recuperar en este año 2020 cuando hay otras fuentes que dicen que a nivel internacional las repercusiones no tan solo en la cantidad de industrias que han reabierto después del festivo del año lunar chino es muy poquita que por lo tanto el consumo de petróleo en estas mismas en este mismo país producto de que estas fábricas siguen sin reabrirse bajaría y eso de Frenton va a tener un impacto a nivel mundial siendo China la potencia y el tamaño que tiene claro justamente lo que ha hecho China es todo el tiempo bajarle un poco el tono a todas las declaraciones se ha dicho desde el gobierno chino que esto es una contingencia que esto no va para largo plazo que realmente la economía va a seguir siendo la segunda economía a nivel mundial sin embargo se conocían justamente estas declaraciones de Xi Jinping haciendo un poco el llamado a la calma también por todo el tema del retorno también recordemos de las personas que en el mes de febrero iniciaron sus labores después de haber estado también en esta cuarentena muchas personas que volvieron a sus labores en China sin embargo toda la tensión en estos momentos permanece en estos momentos también en el tema del crucero justamente y las autoridades japonesas es otro de los países que está ampliamente cuestionado por realmente qué fue lo que hizo para parar la emergencia que se iba dando al interior de este crucero que recordemos empieza la cuarentena el 3 de febrero sin embargo ya hay 621 personas contagiadas y finalmente no fue tan efectiva sin embargo la autoridad japonesa pues respondió también a las críticas y escuchemos justamente parte de esas declaraciones por la urgencia de la situación actual Japón tomó medidas completas para garantizar la prevención de la propagación de la infección teniendo en cuenta los derechos humanos y las necesidades humanitarias a cooperar con las naciones relevantes y tomar las medidas apropiadas en cuanto a la tripulación de acuerdo con el progreso del desembarco de pasajeros tomaremos medidas en el futuro como ponerles observación médica en condiciones de habitaciones individuales avanzamos en materia internacional y vemos ahora las imágenes de Evo Morales porque crece la polémica sobre si el expresidente de Bolivia va a poder o no ser inhabilitado para presentarse como candidato a senador en las próximas elecciones según fuentes de su partido tanto el expresidente como su excanciller Diego Pari habrían sido eliminados de las listas por no cumplir con los requisitos aunque el Tribunal Supremo Electoral señaló hace pocos minutos también que aún no han tomado realmente una decisión final al respecto que siguen evaluando este tema Evo Morales recordemos se lanza como senador de Cochabamba en medio de las críticas de la oposición que ha pedido que sea inhabilitado por presunto fraude electoral recordemos en las elecciones del pasado 20 de octubre el partido del movimiento al socialismo aseguró que no existen razones técnicas ni jurídicas para marginar a sus candidatos de la carrera electoral en la que solo prevalecen las razones políticas además de esto la colectividad de Morales citó para hoy una reunión de emergencia justamente para estudiar las medidas que van a tomar en caso de que el tribunal confirme en los próximos días la inhabilitación de dos de sus principales fichas políticas vamos ahora a Reino Unido porque este país detalló su nueva ley de migración muy polémica que dice que no va a otorgar permisos a quienes no hablen inglés o a quienes sean considerados como poco cualificados estamos hablando de la nueva ley de migración que entra en vigencia después de la salida de la Unión Europea justamente por parte de Reino Unido esta medida podría dejar fuera a un 70% de los aspirantes y exige un ingreso anual de 30 mil euros a los posibles migrantes más de 25 millones de pesos chilenos además todo aquel que quiera entrar en el país tiene que tener previamente una oferta de empleo la ley entrará en vigencia a inicios del próximo año una vez haya concluido el periodo de transición del Brexit este acuerdo por el que el Reino Unido debe mantener la libre circulación de ciudadanos de la Unión Europea y se trata de una promesa anunciada anteriormente por las autoridades británicas que pretenden llevar a cabo la mayor reforma del sistema migratorio en las últimas cinco décadas desde la oposición pues esta orientación ha sido bastante criticada y ha sido tildada discriminatoria y xenófoba también ha sido criticada por los empresarios que se preguntan qué mano de obra va a llegar entonces a Reino Unido si se están esperando sueldos de 30 mil euros al año cuando lo que realmente las empresas están contratando es mano de obra menos calificada y de cierta forma más barata volvemos a noticias de la región nos vamos ahora para Brasil con toda la polémica que ha despertado el presidente de este país Jair Bolsonaro porque bueno vuelve sobre las burlas machistas esta vez en contra de una periodista de su país Bolsonaro atacó a la reportera del diario Fola de Sao Paulo Patricia Campos al asegurar que ella quería un furo a toda costa es una palabra que en español significa hueco o agujero y que en la jerga para los brasileños es la forma en la que se traduce la palabra primicia sin embargo también es una expresión que tiene una connotación sexual de favor sexual que alude justamente a ofrecimientos y que él bueno lo dice en tono de burla delante de sus partidarios que lo vitorearon que atacaron a esta periodista también a través de redes sociales y que finalmente bueno se ha vuelto básicamente como el foco del desfogue de toda la ira de todos los partidarios de Bolsonaro recordemos por una investigación que ella hizo en el año 2018 que fue cuando él resultó electo en el que decía que finalmente fue mucha las fake news y la información falsa que lo ayudó a ganar el puesto que finalmente los brasileños se dejaron conversar por temas como el miedo como el tema de la migración temas en contra también de posiciones mucho más abiertas y finalmente bueno gana con base en estas fake news seguimos ahora hablando de la región pero nos vamos para Venezuela porque Estados Unidos anunció sanciones que no tienen precedentes en contra de Rusia por su apoyo justamente al régimen de Nicolás Maduro el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela Elliot Abraham anunció esas sanciones en contra de la empresa suiza Rosneft Trading S.A. que forma parte de la empresa de petróleo estatal de Rusia por sus vínculos con el régimen venezolano y además puso en aviso a la petrolera española Repsol también por estos nexos que tienen con Nicolás Maduro mientras esas sanciones de Estados Unidos siguen ahogando las finanzas del régimen venezolano el secretario de la OEA Luis Almagro que recordemos está en estos momentos de visita en Panamá de una cifra muy alarmante dice que hay 7 millones de personas en Venezuela que actualmente están en riesgo de padecer hambre a causa de este conflicto que califica como una situación muy fuerte para la región pero que sin duda hace insostenible a Venezuela como país sin embargo el gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado las sanciones y ha señalado que lo único que hacen es hacer la vida a los venezolanos aún más difícil pasemos justamente a revisar parte de las declaraciones que daba el canciller de Venezuela Jorge Arreaza son decisiones son medidas coercitivas unilaterales no son sanciones las llaman sanciones desde Estados Unidos para en el caso venezolano generar dificultades económicas y en consecuencias sociales al pueblo de Venezuela nos vamos ahora para Argentina porque miles de argentinos protestaron este martes por el aumento de crímenes violentos en las últimas semanas los manifestantes salieron a las calles y llenaron la plaza del Congreso de Buenos Aires esto en rechazo al asesinato del joven Fernando Baez Sosa de 18 años de edad que recordemos se produjo hace exactamente un mes en la ciudad costera de Villa Gesell este joven fue asesinado presuntamente por manos de un grupo de jugadores de rugby lo que causó una oleada de indignación por el aumento de crímenes violentos en el vecino país los padres de Baez subieron a una tarima en donde recibieron el apoyo de la gente además de esto por supuesto exigieron justicia por el asesinato de su hijo y este crimen ha causado toda una gran conmoción en la sociedad argentina en donde han acaparado incluso la atención de los medios en las últimas semanas con este caso hay que decir que los acusados son un grupo de 10 jóvenes que tienen entre más o menos 18 y 20 años 8 de ellos se encuentran actualmente detenidos acusados de ser los autores del homicidio y los otros dos están libres por falta de pruebas en su contra seguimos en noticias de América Latina nos vamos a México con esta imagen de un meteorito que cayó anoche justamente sobre el país generando una explosión que iluminó el cielo en distintos estados usuarios de redes sociales reportaron haber sido testigos del paso de esta brillante bola de fuego es un fenómeno que tras ser analizados por varios expertos pues se confirmó que efectivamente se debía a la caída de un meteorito según el instituto de investigaciones geológicas y atmosféricas la explosión que captaron diversas cámaras de seguridad pues fue producto de su fricción con la atmósfera terrestre y probablemente habría provocado que el objeto espacial se desintegrara antes de impactar con el suelo vemos ahora estas imágenes que han sido impresionantes también de este llamado Jetman en Dubái que logró volar 240 kilómetros por hora gracias a un mecanismo impulsado por un ala que está propulsada con motores este piloto se elevó sobre la ciudad de Medio Oriente gracias al mecanismo que hace parte de un proyecto en el que se busca ser pionero en el vuelo humano hay que decir que el traje de fibra de carbono es capaz de alcanzar una velocidad de 400 kilómetros por hora y bueno se abre obviamente todo el debate sobre si realmente estamos tan cerca de poder volar como lo muestra este proyecto al menos lo que se sabe es que él está partiendo desde el puerto deportivo de Dubái y es la primera vez que no se necesita una plataforma elevada para que se pudiera concretar este vuelo que ha sido por supuesto muy alabado en la comunidad científica de verdad que parece película de ciencia ficción y además que esos 400 kilómetros por hora me imagino que una persona por más que tenga un traje especial y eso no es capaz de soportar claro hay que mirar todo el tema científico se le puso una mosca y hasta ahí llegó justamente bueno están haciendo todos los estudios para ver si es este proyecto viable y recordemos que este hombre ha sido también famoso por atreverse a probar este tipo de mecanismos bueno lo logró en Dubái con una velocidad de 240 kilómetros por hora y terminamos con una noticia que ha sacudido a Europa porque una empresaria y madre de 35 años y su historia al coronarse como la nueva misa alemania de este año desafiando todos los estándares tradicionales del certamen Johnny Charlotte von Haas se quedó con el título de la mujer más bella del país europeo y se convirtió en la participante primero que es la ganadora con una edad que nunca se había registrado en las 93 ediciones que lleva este concurso en Alemania y además de todo bueno se han roto todos los esquemas se permite que esta mujer que es una madre de un niño de 3 años que tiene una edad más elevada que lo que normalmente tienen las candidatas de este tipo de certámenes pues se corone como la mujer más bella de Alemania además rompiendo toda una serie también de protocolos porque ahora están esperando que los jurados sean más mujeres eliminaron esta prueba muy polémica en bikini están enfocados en otro tipo de digamos de cualidades para las nuevas mises y en palabras de la ganadora ella dice que lo que realmente importa dentro de una mujer es lo que proyecta es la fuerza que proyecta y no tanto la parte externa muy cierto muy cierteras las declaraciones que entrega que bueno por ella muy bien Andrea muchísimas gracias que están muy bien muy buenas tardes igualmente el tiempo y vamos a revisar la información del tiempo a esta hora tomamos contacto con Yael Shevkis Yael como estás buenas tardes muy buenas tardes bueno partimos comentándoles sobre la ola de calor o las temperaturas extremas que nos están afectando este día y también el día de ayer ayer recordamos tuvimos 35 grados acá en la región metropolitana el día de hoy vamos a estar con temperaturas bastante cercanas sobre los 30 grados en gran parte de los valles de la zona central pero ojo porque el mayor la mayor temperatura se va a concentrar el día de hoy principalmente entre los valles de la región de Valparaíso hasta por lo menos la región de O'Higgins que son temperaturas bastante caldes que podrían superar nuevamente los 34 grados vamos a revisar el pronóstico para todo nuestro país y partimos por la zona norte donde tenemos nubosidad parcial en estos momentos en sectores costeros en el sector interior vamos a tener cielo nublado por la tarde chubascos esperamos nuevamente sectores cordilleranos en Taricapa y en la Cota hasta la región de Antofagasta la región de Atacama se despeja por la tarde Coquimbo todavía con algunas nubes en la costa pero ya también va quebrando la nubosidad y vamos a tener temperaturas bastante cálidas en la región revisamos ahora la zona central ya nos adelantamos y le contamos que el día de hoy entonces nuevamente cielo mayormente despejado en gran parte de la zona central temperaturas cálidas el día de hoy duran hasta el día de mañana las altas temperaturas hoy día entonces cerca de 34 grados en los valles entre la región de Valparaíso hasta la región de O'Higgins un poquito más bajo pero de todas maneras cálida la región del Maule con 33 grados Chillán y Concepción Ñule y Bío Bío entonces con temperaturas un poquito más bajas ojo si me quiero detener porque mañana jueves vamos a tener temperaturas muy altas principalmente en las regiones entre el Maule hasta la región del Bío Bío cuando digo muy altas temperaturas incluso que podrían superar los 35 grados en sectores de los valles y también precordillera entonces entre las regiones del Maule hasta la región del Bío Bío revisamos ahora cómo está y cómo va a estar en la zona sur de nuestro país la región de la Araucanía y la región de los ríos con cielo mayormente despejado y temperaturas agradables sobre los 20 grados la región de los lagos con nubosidad parcial se mantiene así durante la tarde y temperaturas levemente más bajas principalmente en la zona sur de la región de los lagos cómo está y cómo va a estar la zona austral lo vemos en estos momentos la región de Aysén está con nubosidad parcial con temperaturas máximas que se elevan en comparación con los días anteriores hasta 19, 20 grados podríamos tener el día de hoy en Chile Chico mientras que la región de Magallanes se encuentra con cielo mayormente nublado y con algunos chubascos aislados pero ojo lo importante el día de hoy va a ser la fuerte viento que ya superaron los 80 kilómetros por hora en algunos sectores de la región de Magallanes revisamos cómo se nos viene la capital en estos momentos ya tenemos una temperatura de 32 grados la máxima que estamos esperando es de 34 grados hasta 35 grados en los sectores más cálidos de la capital con cielo mayormente despejado durante toda la tarde y ahora sí revisamos cómo se nos vienen los próximos días mañana jueves entonces cálidas temperaturas nuevamente vamos a estar entre los 33 a 34 grados acá en la región metropolitana pero fíjense ahí desde el día viernes van a bajar las temperaturas máximas porque van a bajar las temperaturas máximas por la famosa vaguada costera que nos va a aportar con nubosidad en gran parte de la costa de la zona central entonces eso nos va a aportar un poquito de aire más frío y también bastante más humedad 30 grados el día viernes al igual que el día sábado y fíjense ahí el día domingo incluso 28 grados y el lunes podríamos tener algunas nubes acá en la región metropolitana como se ve ya nos contaste más o menos para Valparaíso pero en particular viña los próximos días desde el domingo en adelante porque sabemos que comienza el festival y por otro lado el Maule veíamos recién la situación gravísima que se está viviendo en los alrededores de San Javier alguna posibilidad mínima de que caiga una gota en los próximos meses ya ni siquiera estoy pensando en las próximas semanas bueno en cuanto a viña estos días esperamos que bueno mañana va a estar mayormente despejado pero a partir del viernes se va a nublar la zona central en los sectores costeros y eso va a ser que las temperaturas máximas vayan a bajar un poquito esta es la clásica vaguada costera que es un ciclo tenemos días bien cálidos en la costa con cielo despejado pero después nos encontramos con la vaguada costera en su etapa de culminación que nos trae toda esta nubosidad mucha humedad y también una baja en las temperaturas máximas tanto en la costa como en los sectores costeros con lo cual podríamos calcular más o menos cuánto eso de las 8 y cuarto 8 y media que es la hora recordemos que va a empezar esta edición en la Quinta Vergara un poquito más temprano que es lo que generalmente estábamos acostumbrados claro bueno considerando que esos días las temperaturas máximas cuando estemos con la vaguada costera a partir del viernes vamos a estar cercana a los 18 grados la temperatura mínima es o sea la temperatura que vamos a tener de las 8, 9, 10 de la noche ya va a estar rondando a los 15 grados así que abrigarse para quienes vayan a estar presentes de todas maneras y en el Maule y en la región del Maule bueno en la región del Maule el día de hoy vamos a estar con temperaturas bien cálidas cercanas a los 33 grados pero ojo mañana jueves las temperaturas podrían superar los 36 grados en algunos sectores de la región del Maule principalmente sectores precordilleranos también cauquenes es bien cálido pero en general los valles para el día de mañana en la región del Maule van a ser las temperaturas más altas que vamos a tener durante esta semana por lo menos a partir del viernes también van a bajar las temperaturas de forma bastante importante vamos a estar cercanas a los 30 grados nuevamente el día domingo día lunes podríamos tener algo de nubosidad que nos va a aportar un aumento en la humedad relativa lo que dentro de todo es bueno para que no se propaguen tan fácilmente los incendios forestales ya pero también podría ayudar si quisiéramos pensarlo así en que esta humedad llueve en algo la vegetación que está en el sector que veíamos imágenes súper secas proyecciones de lluvia más hacia el invierno pero alguna proyección de lluvia porque de verdad gente que está necesitando que caiga algo de agua por ahora todavía es un poquito pronto para decirlo pero el día lunes podríamos tener de unos chubascos pero ya de forma muy aislada pero es muy adelantado decirlo solamente lo cuento para que tengamos un poquito más de esperanza pero el día domingo el día lunes se va a nublar igual gran parte de la zona central y podrían llegar a caer algunos chubascos no prometo nada todavía pero va a cambiar un poquito el panorama por lo menos para esos días y por lo menos a partir del viernes que van a bajar las temperaturas máximas y eso de todas maneras igual va a aportar en algo Yael muchísimas gracias por la información que estén muy bien que tengan buenas tardes buenas tardes y el único imputado por la muerte de Ginny Sandoval y sus tres hijos fue declarado culpable el hombre quemó la casa donde vivían para ocultar lo ocurrido Josefa Iturriaga nos amplía esta información Josefa si como están muy buenas tardes culpable del delito de homicidio y de incendio con resultado de muerte fue declarado durante esta mañana por el juzgado de garantía de la ciudad de Temuco a Claudio Tolosa Yanquinao el único imputado por el fallecimiento de Ginny Sandoval y sus tres hijos un caso que conmocionó al país entero un caso que ocurrió además en el año 2016 en el mes de diciembre y que mantuvo expectante a todo el país además ya que durante meses no hubo sospechoso alguno eso finalmente hasta la detención de este sujeto durante esta mañana el tribunal leyó el veredicto el que fue condenatorio declarando así culpable a este hombre expareja de Ginny Sandoval y además padre de uno de los pequeños fallecidos también en este incendio ocurrido en el año 2016 una jornada de distintas emociones hubo ahí abrazos por parte de la familia de Ginny Sandoval tras conocerse que el tribunal declaraba culpable a Claudio Tolosa Yanquinao su madre ahí la vimos muy afectada eso sí ella decía terminaba esta audiencia que en parte sentía un poco de alivio después de tres años finalmente comienza a hacerse justicia por su hija y también por sus nietos terminada también este veredicto condenatorio a la salida de tribunales por la parte posterior algunos cercanos a la familia de Ginny Sandoval también trataron de impedir la salida de la familia de Claudio Tolosa y también de la abogada que representaba a este hombre una jornada intensa que pone ya lentamente fin a esta etapa a más de tres años en busca de justicia conversamos con la familia de Ginny conversamos con su mamá también con su hermano estas son sus declaraciones un poco de paz y tranquilidad y esperar esperar empezar a vivir un duelo porque durante estos tres años nosotros no hemos tenido duelo por nuestro hijo por nuestra familia por mi hijo por mi nieto yo aún no sé lo que es vivir un duelo porque tres años de lucha tres años donde no hemos bajado los brazos donde gritábamos por todo Chile exigiendo justicia por Ginny según las distintas diligencias y pericias también realizadas tanto por el Ministerio Público como también por las distintas policías se logró acreditar que efectivamente esa noche Claudio Tolosa y Anquinao sí estuvo en la vivienda de Ginny Sandoval ubicada en el sector San Antonio de la ciudad de Temuco habría compartido con la víctima y que además habría apuñalado en dos ocasiones a esta mujer de 28 años que fue lo que finalmente produjo la muerte y que luego se habría iniciado un incendio lo que habría causado la muerte de los tres pequeños hijos de Ginny Sandoval incluyendo también al pequeño hijo de Claudio Tolosa se logró comprobar así su participación lo que sostuvo durante todo este juicio tanto el Ministerio Público como también la defensa conversamos con ellos así también con la defensa de Claudio Tolosa quien dijo que va a apelar a esta resolución emitida hoy por el Tribunal de Garantía de la ciudad de Temuco buscando incluso la nulidad y que se pueda repetir este juicio revisemos esas impresiones obviamente estamos frustrados estamos enojados sin embargo hay que ser resilientes en esto y es lo que le he dicho a mi cliente el día de hoy vamos a levantarnos y vamos a luchar con más fuerza todavía por revertir este fallo y por llegar a un nuevo juicio el planteamiento de la Fiscalía se mantuvo en cuanto a solicitar el presidio perpetuo calificado como pena y la defensa alegando algunas circunstancias atenuantes que consideramos que no concurren pidió rebaja de pena pero en definitiva es el tribunal a quien le corresponde ahora resolver y dar a conocer la condena definitiva el día asado los delitos que se acusaron y por lo cual desarrolló el veredicto son bastante graves por lo tanto nosotros esperamos que se aloje como solicitaban en un inicio el presidio perpetuo calificado presidio perpetuo calificado es lo que arriesga este hombre Claudio Tolosa hayanquinado más de 40 años en prisión es lo que podría arriesgar este sujeto finalmente la lectura de sentencia quedó fijada para este sábado 29 de febrero a las 11 y media de la mañana cuando se va a conocer así en definitiva cuál será la condena de este hombre quien hoy fue declarado culpable de la muerte de Ginny Sandoval y también de sus tres hijos nosotros nos mantenemos por supuesto muy atentos a este caso buenas tardes buenas tardes Josefa muchas gracias y un estudio realizado por la universidad Diego Portales dio a conocer cómo es el perfil de los evasores del transporte público qué es finalmente lo que caracteriza a quien evade la tarifa del Transantiago bueno Valentina Reyes nos explica Valentina buenas tardes hola muy buenas tardes claro conocimos este estudio de la universidad Diego Portales sobre el perfil de los evasores del transporte sobre todo aquí en Santiago nosotros nos encontramos con Franco Vaso él es experto en transporte de la universidad Diego Portales para comentar este estudio también vamos a comentar sobre si existe la posibilidad de que suban las tarifas del transporte público ya en el mes de marzo en el año Franco gracias por acompañarnos muy buenas tardes en primer lugar qué revela este perfil de evasores quiénes son las personas que evaden en el Transantiago este estudio que realizó la universidad Diego Portales nos permite caracterizar quiénes son los que están evadiendo hoy en día el pasaje del Transantiago y eso es muy importante porque permite focalizar mejor fiscalizaciones y poder hacer que esta evasión galopante disminuya hay un 28% de los evasores indica el estudio que son evasores radicales estos evasores radicales dejan de pagar por ya sea razones políticas o razones de que ellos piensan que como es un mal servicio ellos tienen derecho a no pagar para ese 28% hay que simplemente aumentar las multas y hacerle más difícil evadir existe un 50% de las personas que no paga esencialmente porque existen complicaciones para el pago y para ese tipo de personas es muy razonable poder avanzar en hacerle más fácil el pago y existen distintos modos que se han analizado pero no se ha podido avanzar en ellos para poder avanzar en eso aumentar las zonas de cargas de las VIP hoy en día hay muchas estaciones que están destruidas y que han generado que haya muchos menos lugares donde cargar poder avanzar a tener una tarjeta VIP mucho más moderna tener tarjetas VIP que permitan por ejemplo pagos mensuales y que hayan economías de escala por ello ese tipo de cosas hace que estas personas que son lo que se llama evasores ocasionales puedan efectivamente pagar con una mayor facilidad ¿no es el precio del transporte un motivo para la gente para evadir? ¿se les hace muy caro? ¿se les hace muy difícil? ¿cómo se ve en este estudio? ¿cómo lo ves tú también como experto? efectivamente hay un porcentaje que también anda cerca del 20 o 25% de personas que simplemente no pueden pagar y para ella ninguna de estas dos soluciones que dimos antes que es mano dura aumentando las multas o hacerle más fácil el pago ninguna de esas medidas sirve si yo no tengo dinero no hay cómo yo pueda pagar para ese tipo de personas tenemos que avanzar en hacer un transporte público más barato y en ese sentido se ha avanzado por ejemplo para personas de la tercera edad se ha podido generar y todavía no entra en funcionamiento pero esperamos que así pueda ser una tarifa rebajada para los adultos mayores se ha planteado también poder tener tarifas rebajadas para personas de menores ingresos ese tipo de medidas son muy importantes para este estrato particular de personas que son aquellas que no pagan simplemente porque no pueden lo importante y lo que revela este estudio es que no existe un único perfil de evasor existen distintas modos de perfiles y razones por las cuales no pagar y por tanto esto es un problema multifactorial que tiene que ser abordado con el garrote pero también con la zanahoria ahora Franco justamente quedándonos en el precio del transporte bueno se congeló esta alza de 30 pesos que generó que detonó el estallido social en octubre hubo otra alza de 10 pesos que también se volvió a congelar ¿cuánto más se puede congelar el alza del transporte un transporte que para un 25% según este estudio ya es muy caro ya se les hace difícil pagar? claro efectivamente lo que hemos tenido es que el panel de expertos ya ha decretado dos alzas de la tarifa que el gobierno ha tenido que tener vía decreto el problema de eso efectivamente es que esto tiene un límite por cuanto los dineros que se están utilizando para disminuir este aumento de tarifa no están inicialmente en el presupuesto del ministerio de transporte por lo tanto a medida que los costos sigan disparándose todavía no conocemos la evasión del último trimestre del año 2019 pero claramente va a ser mucho mayor que lo que tenemos ahora a medida que sigan ocurriendo ese tipo de situaciones y los costos sigan disparándose por falta de competencias por las licitaciones evidentemente van a seguir habiendo tendencia al alza de la tarifa el gobierno esencialmente está tomando la decisión política de no aumentar la tarifa de Transantiago y evidentemente eso está teniendo costos en términos de eficiencia y también en términos de regiones recordemos que por la ley espejo cada peso que se invierte en Transantiago por la ley de licitación tiene su correlato en regiones estos dineros frescos que se están inyectando ahora actualmente no están siendo no están teniendo su correlato en regiones y eso efectivamente es un problema hasta donde podemos llegar esencialmente va a depender de la voluntad política del gobierno y cuánto quieren sostener esta situación porque la verdad técnicamente la tarifa ya debería haber aumentado el subsecretario dijo que podrían haber alza el subsecretario de transporte si el subsecretario ha dado luces en sus últimas declaraciones de que podrían estar preparando un alza durante este primer semestre políticamente se ve complejo por la movilización social pero evidentemente como existe una multiplicidad de otras necesidades como salud pensiones evidentemente estar gastando tanto dinero en Transantiago para cubrir en parte las ineficiencias del propio gobierno por la falta de competencia y compra de nuevos buses es algo que en algún minuto va a tener que detenerse y la verdad cuando se detenga va a depender esencialmente de cómo ven políticamente el escenario el gobierno y eso dicho sea de paso es una mala noticia porque nuevamente se están tomando decisiones no de manera técnica sino de manera política y eso es algo que a lo menos en el sistema anterior habíamos logrado resolver eso es lo último ¿por qué es tan caro el precio del transporte o por qué sube tanto hay ineficiencias es el costo que debe tener no claramente en Transantiago estamos teniendo ineficiencias tremendas y eso se debe esencialmente a dos razones la primera es que el gobierno no le ha puesto el énfasis a la evasión y la segunda tiene que ver con que los costos del sistema están disparados y eso esencialmente porque tenemos cautivos a través de los mismos operadores de siempre sin que haya competencia sin que haya posibilidad que nuevas empresas puedan participar y eso aumenta los costos del sistema además este gobierno ha decidido comprar buses sin licitaciones eso lo hace mucho más caro y además sin grandes volúmenes por lo tanto cuando uno compra de 50 buses de 100 buses evidentemente es mucho más caro que comprar en mayores cantidades y el problema es que esto está no aumento de tarifa están cubriendo esas ineficiencias del gobierno y eso es algo que los parlamentarios debiesen y toda la sociedad poder analizar para tratar de resolver cuanto antes y realmente estar financiando subsidiendo la tarifa que es lo que realmente la gente quiere pero no estar subsidiando las ineficiencias que tiene el sistema y que lamentablemente siguen creciendo día a día Franco Basso experto en transportes de la Universidad Diego Portales gracias por conversar con nosotros bueno un tema del que vamos a estar obviamente muy pendientes que pasa con la tarifa del transporte viene marzo y obviamente es un tema que preocupa producto de lo que ocurrió en el mes de octubre con esta alza de 30 pesos que finalmente se revirtió claro que si Valentina muchísimas gracias a los dos buenas tardes y dos hermanas de 70 y 74 años de edad protagonizaron un robo esto en un local de la zona franca en Punta Arenas las cámaras de seguridad fueron las que captaron todo su actuar cuando sustrajeron sin disimulo una chaqueta y un teléfono celular de un turista británico Alicia Cárdenas nos va a entregar más información respecto de cómo ocurrió esto Alicia buenas tardes hola cómo están muy buenas tardes y este es un hecho que llamó la atención de toda la comunidad de Punta Arenas por qué se preguntarán ustedes bueno porque dos mujeres de 70 y 74 años fueron protagonistas de un hurto en un local de zona franca hablamos específicamente de Megastore cómo se produjeron los hechos bueno la tarde del día lunes de esta semana un turista británico llegó hasta este local comenzó a probarse algunas prendas dejando en el suelo del lugar su chaqueta una chaqueta de cuero al interior tenía un celular y también su mochila es ahí entonces cuando estas dos mujeres de 70 y 74 años iban paseando por ese pasillo cuando se percatan de que estaban estos elementos en el suelo es ahí en donde proceden entonces a apropiarse a quedarse con la chaqueta revisar también la mochila esta mochila la dejan colgada en uno de los probadores sin embargo se retiran con la chaqueta de este turista británico él acude a la PDI hace la denuncia correspondiente y se activan los protocolos de seguridad en el recinto Franco siendo estas dos mujeres adultas mayores detenidas por la policía de investigaciones en el módulo central de zona franca a metros de donde se había cometido este ilícito conversamos con personal de la policía de investigaciones acerca de este llamativo hecho y esto fue lo que nos comentaron en un momento de descuido alrededor de unos segundos mientras él se estaba probando diversas vestimentas en una tienda comercial de la zona franca se da cuenta de la sustracción de esta especie se les detiene en virtud a la flagrancia existente toda vez que había pasado un par de minutos solamente y se reconoce ellas reconocen haber cometido este delito ellas entregan la especie en el momento cuando son ubicadas por personal de seguridad de la zona franca se constata el denunciante ciudadano británico revisa la especie se encuentran bien una chaqueta de cuero y el celular que estaba al interior de esta entonces fueron las especies sustraídas por estas dos ancianas de 70 y 74 años a un turista británico que se encontraba paseando en un local de zona franca ¿qué pasó con estas dos mujeres? bueno por orden del fiscal ellas quedaron apercibidas a la orden de citación por parte del tribunal lo curioso de esto también es que ellas no son habitantes de aquí de la ciudad de Punta Arena sino que ellas habían llegado hace algunos días aquí a la zona provenientes de la región de Valparaíso de vacaciones cuando se ven envueltas en este ilícito que tengan muy buenas tardes buenas tardes muchas gracias y vamos de inmediato con información ocurrida durante esta mañana las voceras de la coordinadora feminista 8M interpusieron un recurso de protección contra la intendencia de Santiago para que se autorice el derecho a reunión manifestación y a no ser reprimidas en las jornadas de movilización para el día de la mujer vamos de inmediato a los detalles con Sabrina Kenard Sabrina buenas tardes así es muy buenas tardes quedan menos de tres semanas para que se conmemore el día internacional de la mujer este 8 de marzo un día que se ha marcado por las distintas movilizaciones a lo largo del país que buscan la igualdad de género entre el hombre y la mujer y por eso es que hoy las voceras de la coordinadora feminista 8M presentaron un recurso de protección en contra de la intendencia de Santiago y también en contra de carabineros con el fin de resguardar su seguridad y su integridad física y psicológica en estas próximas manifestaciones aseguraron que no iban a pedir permiso a las distintas autoridades correspondientes en estas manifestaciones ya que aseguran no confiar en estas instituciones y al mismo tiempo buscan apegarse a su derecho a manifestarse en esta misma línea también se pronunciaron en contra de la violación de los derechos humanos desde el estallido social pasemos a escuchar sus declaraciones estamos aquí frente a los tribunales de justicia junto a muchas organizaciones feministas y feministas autoconvocadas porque venimos a presentar un recurso de protección un recurso que venimos a dejar en constancia de la manifestación de la marcha que vamos a levantar el 8 de marzo un día donde vamos a salir a las calles donde nos vamos a levantar en todos los territorios y vamos a dar hacer posible nuestro derecho a la manifestación algo muy relevante para nosotras es que después de cuatro meses de movilización no hemos visto ningún tipo de protección a la garantía constitucional al derecho que tenemos las ciudadanas a movilizarnos en las calles así es entonces un recurso de protección interpuesto por estos movimientos feministas en contra de la intendencia de Santiago y también de carabineros con el fin de resguardar su seguridad física y también su derecho a manifestación este próximo 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer muy bien Sabrina muchas gracias buenas tardes ahora nos trasladamos de inmediato a la comuna de Providencia un edificio residencial ubicado en pleno sector de Plaza Italia debió ser evacuado vamos al contacto con Jimena González que no tiene más antecedentes Jimena hola Carolina muy buenas tardes si como tú bien lo decías aquí justamente entre Vicuña Maquena justo en la calle Eulogia Sánchez de este edificio donde principalmente viven adultos mayores empezó un incendio el llamado de carabineros fue a las 2 de la tarde y justamente estamos acá con el comandante de carabineros de la cuarta compañía para que nos cuente un poco más de lo que sucedió esta tarde bueno buenas tardes mi nombre es Jorge Guevara cuarto comandante del Cuerpo Homero de Santiago comandante si nos puede contar un poco el origen de este incendio como recibieron el llamado a que hora fue aproximadamente el llamado aproximadamente a las 2 de la tarde se da inicio el incendio en un departamento habitacional se procedió al alarma de incendio donde llegaron 12 compañías del Cuerpo Homero de Santiago usted me contaba que este edificio principalmente vive en adultos mayores como fue ese procedimiento bueno así es mayoritariamente vi en adultos mayores donde bomberos manda personal apagar directamente el incendio y el otro personal hacer evacuación del edificio donde aproximadamente se hizo se evacuaron a 17 personas entre ellos adultos mayores y niños comandante se habla de un incendio intencional que se sabe al respecto si en este momento estamos reuniendo los antecedentes no tenemos toda la información el departamento de servicio técnico del Cuerpo Homero de Santiago está haciendo las averiguaciones correspondientes y el único piso afectado fue el cuarto piso no se propagó más así es un departamento en el cuarto piso tenemos un departamento con daño por humo y agua del piso superior Carolina un incendio que los vecinos nos comentan que fue intencional y como se enteraron de esto porque la persona que supuestamente provocó este incendio quiso salir arrancando y es una persona que supuestamente está detenida en estos momentos situación que vamos a corroborar con Carabineros con el teniente que va a conversar en unos minutos más con nosotros un incendio que ya está controlado pero que tuvo mucha preocupación porque como les contaba principalmente acá viven personas adultos mayores que estaban muy nerviosos Jiménez ¿hay alguna información respecto de cuando van a poder volver a sus casas? que me imagino que es lo más complejo para ellos a sus distintos departamentos y esto para quienes no son de la capital de la zona está en las cercanías del parque Bustamante ¿verdad? Claro cercanía del parque Bustamante y sobre la pregunta que me hacía mira hasta ahora sigue trabajando bomberos 11 compañías llegaron hasta el lugar está difícil que dentro de una hora me contaba el comandante de que vuelvan a su hogar así que algunos vecinos están recibiendo a las personas que estaban en este edificio para poder acompañarlas y consolarlas de alguna manera porque Carolina de verdad nosotros estuvimos viendo acá y son principalmente adultos mayores claro me imagino la desesperación de ellos el nerviosismo de tener que evacuar no se alcanza a ver bien el interior del edificio pero tiene tú hablabas del cuarto piso el que había sido mayormente afectado tiene ascensor había alguien que estaba en los ascensores en ese momento que debió tener un mayor trauma sabemos generalmente cuando tienen que sacarlo de uno de ellos mira Carolina no nos han dejado entrar al lugar pero estamos aquí justamente con uno de los vecinos que está dando declaraciones a ver si podemos conversar con él estos departamentos son de este porte son chiquititos entonces hacer fuego en un departamento no yo soy obsesionado de apagar el gas todo lo que tengo eléctrico y cada vez que salgo yo desenchufo todo justamente para evitar cosas como esta ¿alguien conocía a esta persona? ¿alguien había hablado? no, no, no nos pescamos mucho porque son muchos departamentos el problema que pasa es que cada como lo he explicado a mucha gente nuestra comuna y este edificio el 95% son adultos mayores tú eres joven tú sales caminando pero una señora que tiene atroces en la cadera ¿cómo lo haces? la tienes que sacar en brazo aquí tengo gente que no camina que no puede desplazarse caballero, pregúntale perdón, estamos en vivo para TVN ¿usted es vecino? yo vivo en el subterráneo entre comillas me escapé ¿qué es lo que se conoce hasta el momento? dicen que fue un incendio que una persona hizo fuego no puedo creerlo no sé ir a cocinar algo creo que estamos volviendo a la era del paleozoico ¿un vecino que se conocía? no, era un extranjero ¿lo conocían ustedes? no en la cara no la habíamos se lo llevaron preso justamente yo no sabía que ahora en los edificios se hacía fuego bueno, yo siempre sabía que los cavernícolas han hecho fuego pero hacer fuego con un edificio oiga, cuéntame ¿este edificio tiene ascensores? tiene un montacarga y tiene dos ascensores y es un edificio de 1947 o sea, las paredes para que entiendas tú tienes más de 60 centímetros gruesos de antiterremoto no sé qué con el 27F ni se movió pero hacer fuego en un departamento y el problema que nuestra gente es adulto mayor como el problema de Providencia el 95% son adulto mayor son gente que no se puede mover por sí misma no camina imagínate sacar a los pobres abuelos hace años atrás tu no es el caso de un abuelo que se nos murió y a los tres días nos dimos cuenta porque se murió en el sueño y acá no tienen conserje sí, tenemos tres conserje pero son conserje no milagreros no pueden pelear contra el fuego los pobres fueron ellos que se percataron de este incendio adiós, gracias yo me di cuenta por el olor así que bueno Carolina esas eran declaraciones de uno de los vecinos de uno de los residentes de este edificio preguntarle cortito vivía hace tiempo él dijo que no no tenía mayor relación con esta persona que era extranjera pero vivía hace tiempo él ahí ¿sabe por casualidad este hombre que se llevaron detenidos? vecino preguntarle ¿esta persona vivía hace mucho tiempo? eso lo desconocemos el carabinero procedió a detenerlo y como ustedes saben eso lo tiene que determinar el fiscal ¿y era una persona mayor también? pero si yo pongo el paralelo en lo del incendio cuando se quemó la Universidad Pedro Valdivia y esto esto fue bastante porque nos tocó a nosotros pero es un joven un joven un tipo extranjero a ver un tipo de moreno ¿de qué edad? de ha tenido unos 28 o 30 años una persona joven Carolina y lo que nos contaban otros vecinos otros vecinos que estaban acá que se nos acercan a hablar con respecto a este accidente nos cuentan que no conocían mucho a este vecino que de verdad no tenían mucho conocimiento solamente sabían de que era extranjero y que rondeaba a la edad de los 30 años ah más joven una de las pocas personas jóvenes que aparentemente estaba en el edificio y como bien nos decía también esta persona que vive decía en el subterráneo claro es muy difícil evacuar a personas que tienen problemas de movilidad adultos mayores que se les puede hacer entre nerviosismo entre la angustia de tener que bajar la escalera de manera rápida o dime mira justamente ahora va a hablar carabinero y les vamos a poder hacer todas estas preguntas esta incertidumbre que tenemos nosotros también y también los vecinos perfecto dame un segundito para ver para poder llegar perfecto mientras tú te mueves ahí solamente confirmar entonces o repetirles la información que nos ha estado entregando Jimena González este incendio que se da en un cuarto piso en un edificio en el sector de Providencia en la intersección de Vicuña Maquena con Eulogia Sánchez donde deben ser evacuadas 17 personas en su gran mayoría adultos mayores Jimena estamos contigo capitán preguntarle Gonzalo Muñoz Díaz bueno carabineros primero alertado cierto raíz de llamados telefónicos al arribar al lugar se notaba obviamente el siniestro propiamente tal es indicado una persona a la cual se procede a la detención de forma inmediata el proceso en sí de cómo se inicia es un tema que está viéndose ya con la fiscalía estamos en comunicación con el Ministerio Público es bueno recalcar cierto que tenemos una persona detenida bombero encuentra con el siniestro controlado ya no tenemos al momento ninguna víctima fatal y esperar después lo que ya la fiscalía puede arreglar con la investigación ¿y esa persona detenida estaba en el interior cuando? cuando sucede el hecho llega arriba bomberos inmediatamente carabineros ya se sindica esta persona la cual obviamente trataba también de alejarse del lugar carabineros proceden a la detención ya lo tenemos en custodia en nuestro corte policial y esperamos la conexión con el Ministerio Público para ver qué va a pasar con esa persona y los medios especializados que concurren para periciar ¿por qué razón se detiene? en primera instancia es por daños ya pero luego ya el Ministerio Público tiene que pronunciarse respecto a la continuidad ¿está manipulando algún objeto cuando se detiene? está todo en materia de investigación ya dijimos que los organismos que les corresponde hagan su trabajo y la investigación probablemente tal ¿pero es la misma persona que vivía en ese departamento donde se origina el incendio? la víctima es la persona que vivía el detenido es al parecer un invitado o un amigo es una cosa algo que se tiene que esclarecer pero por el momento sería la hipótesis algo digamos no premeditado no algo hecho a propósito hay que verificar si es que es para algún tipo de discusión hay que verificar si es porque están compartiendo ya estos temas de investigación escuchamos entonces las palabras de carabineros producto de este incendio que ocurre en el sector de Plaza Italia donde un edificio de departamentos de seis pisos tiene una emergencia en el cuarto donde aparentemente un hombre joven habría hecho fuego dentro de un departamento vamos a ir a una brevísima pausa cuando volvamos más información de este y otros hechos nacionales e internacionales no se vayan no queremos amargar a nadie echarle a perder las vacaciones pero quedan solo dos semanas para el comienzo de clases ya vamos a estar con esa información antes le cuento que quedan pocos días también para la llegada de marzo y con eso el pago de permiso de circulación para poder realizar este trámite los conductores tienen que cumplir con ciertos requisitos por ejemplo tener la revisión técnica al día haber contratado el SOAP el seguro obligatorio vamos a los detalles con José Ignacio Atenas José Ignacio ¿cómo estás? buenas tardes así es como están muy buenas tardes queda cuanto menos de dos semanas para que comience el mes de marzo un mes bastante pesado para el bolsillo de los chilenos según el último estudio entregado por Defensa Buduares un 54% de los chilenos gastará más que en marzo del 2019 y uno de estos gastos es el permiso de circulación un 78% de los chilenos según este mismo estudio incurre en gastos vehiculares y a menos de dos semanas comienzan ya a cotizar a evaluar cuánto será el pago que tendrán que hacer y justamente conversamos con automovilistas que nos contaban un poco de que habían cotizado de que habían visto el tema del seguro obligatorio también en un mes que es bastante costoso para el bolsillo de los chilenos a continuación los invitamos a escuchar lo que nos dijeron si no por lo general nosotros dejamos o sea lo pagamos los primeros días con mi señora no esperamos hasta el último la verdad que estoy esperando un poco el llegar a marzo para poder evaluar el pago y todo pero si lo tengo planificado la verdad es que no lo he cotizado y bueno si hay que cancelarlo y no lo tengo cotizado pero hay que pagarlo no he cotizado el tema de permiso de circulación la verdad que como buen chileno uno siempre a última hora llega el minuto de pagar y ahí uno revisa etcétera pero esta parte de estos gastos de marzo que son tan importantes si este mes de marzo es bastante duro lo tengo listo lo saco siempre en sacos de maipo porque tengo mi casa allá en el cajón del maipo soy muy ordenado así que lo tenemos listo gastos de marzo entonces que se suman a la escolaridad al pago de contribuciones también nos comentaba por ahí el precio es bastante variable muy distinto algunos el precio más barato de este permiso de circulación supera apenas los 24 mil pesos mientras que el pago de circulación más caro supera los 17 millones de pesos hablamos del propietario de un McLaren que tendrá que desembolsar arriba de 17 millones de pesos para este pago de permiso de circulación del año 2020 además este año hay algo de incertidumbre entre los municipios debido al contexto social que enfrenta el país muchos de ellos están evaluando si ponen o no distintos están como acostumbras en distintos puntos de las comunas por lo mismo están buscando también potenciar el medio online el pago a través de internet debido a este contexto social como les mencionaba que se vive el país Viña del Mar por ejemplo que aprovechaba esta época en que donde había muchos turistas de poner distintos están en el borde costero este año piensan solamente o mayormente potenciar el pago online conversamos justamente también con Autofac que entrega detalles de las multas que debe cada persona de los requisitos que debe cumplir al momento de pagar este permiso de circulación y también con Comparo Online que nos muestra de alguna manera los precios de los seguros obligatorios y la mejor forma de comparar y elegir un seguro para el pago de permiso de circulación de este año a continuación los invitamos a escuchar lo que nos dijeron los requisitos son los mismos del año pasado esto es tener el SOAP o seguro de accidente obligatorio al día haber renovado el permiso de circulación el año pasado o sea tenerlo vigente a la fecha que viene cada año el 31 de marzo tener la revisión técnica y el certificado de emisiones de gases vigente al día no tener multas anotadas en el registro de multas de tránsito no pagadas del registro civil al 30 de noviembre del año pasado o sea nosotros siempre le decimos a las personas que se metan a comparar ya sea a través de nuestra página o en distintas páginas de internet debido a que lo importante es siempre estar informado el seguro obligatorio el SOAP ese la verdad no varía tanto el precio aproximado es de 5 mil pesos también lo tenemos en comparar incluso tenemos algunas promociones que si las personas compran su seguro obligatorio a través de comparar online pueden llevarse promociones con nuestros partners pago de circulación entonces que este año 2020 tiene además un nuevo requisito todos aquellos que estén en el registro de pasajeros infractores no podrán renovar su permiso de circulación así que tienen que estar muy atentos a las multas y también no formar parte de este nuevo requisito para más detalles también pueden ingresar a nuestro sitio web 24horas.cl donde aparece el detalle de las multas de todo lo que tiene que tener los requisitos también para pagar el permiso de circulación en este año 2020 y dejarlo para última hora ojalá que tampoco lo haga José Ignacio muchísimas gracias buenas tardes y ahora sí les contamos respecto del regreso a clases que quedan solo dos semanas el 4 de marzo varios colegios van a comenzar a funcionar y algunos dejaron para el último minuto la compra de los útiles escolares cuáles son las recomendaciones y dónde comprar las cosas que le faltan para un buen inicio de año escolar lo vemos con Camila Arco Camila, ¿cómo estás? buenas tardes muy buenas tardes ya se acerca marzo y van a empezar a entrar a clases los niños así que algo que resulta muy importante saber es cuáles son los mejores precios para comprar la lista de útiles es por eso que estamos en Dimeix que queda en el límite de estación central con Santiago Centro y nos encontramos con Macarena Soto jefa de línea escolar Dimeix que ella nos va a ayudar y nos va a orientar un poco en cómo podemos encontrar los precios más accesibles para la lista de útiles escolares hola Macarena hola dígame más o menos me gustaría que me dijeras cómo le conviene a los padres en esta época que pueden tener muchos hijos o que se yo muchas peticiones en su lista obtener un precio mucho más conveniente nosotros como Dimeix ya tenemos los precios más convenientes pero como tip para los papás les cuento que tenemos precios por detalle y precios por mayor el precio por mayor es alrededor de un 10% más económico y la idea y lo que estamos viendo en nuestros sucursales es que los papás se están agrupando para alcanzar esas unidades que son por mayor que por lo demás es bastante accesible son 3 unidades y en el caso de Cuaderno puede ser 10 unidades o sea es como un llamado a que algunos padres se organicen para venir a comprar las listas y puedan tener precios mucho más accesibles así es es lo que hemos visto y encontramos que es una muy buena idea para ayudar a los papás en tener su lista escolar más económica bueno además acá en D-Makes hay más de 100 productos a 990 pesos sí ¿cuáles son los productos así como para alguien que necesita comprar para que sepa que aquí están las mejores ofertas? mira nosotros todas las semanas tenemos distintas promociones y ahora como tú decías estamos con más de 100 productos escolares a 990 en todos nuestros pasillos los papás pueden encontrar productos a 990 destacados que van desde complementarios como botellitas de jugo pasando por los clásicos cuadernos lápices de colores y todo lo que puede venir en la lista bueno también aprovechamos de preguntarle a las personas que están comprando aquí para saber por qué prefieren D-Makes para realizar su compra de lista escolar encuentro todo vine ya el año pasado y me gustó porque encontré todo aquí no tuve que andar en distintos lugares acá hay de todo los precios son convenientes y la verdad es que venimos porque compramos por mayor los últimos años lo hemos hecho así y nos ha salido bien práctico porque acá hay de todo y vamos para todo el año creo que consigo básicamente todo y tengo me pueden asesorar con alguna información que tenga dudas hay algunas personas del local que me dan información el precio yo creo estamos revisando lista en estos momentos y viendo donde nos conviene comprar para los niños recordemos que estamos a puertas del comienzo del año escolar para algunos ya es la próxima semana y para otros dentro de marzo ¿qué modalidades tienen los padres que quizás no tienen el tiempo suficiente para venir a comprar los útiles escolares? tenemos distintas modalidades una de ellas es la venta asistida que tenemos en el local de Maze 58 en el segundo piso ahí los papás entregan su lista a un vendedor experto que la arma por ellos y ellos solo se tienen que preocupar de retirar sus productos y pagar la lista y además contamos con la página web www.dmaze.cl donde pueden comprar escanear subir su lista y se la despachamos a su domicilio entonces ya tenemos los mejores precios y recomendaciones para todos aquellos que necesitan comprar sus útiles escolares de manera más fácil y económica muy bien Camila muchas gracias a las dos buenas tardes y ojo mucha atención también vamos a 24horas.cl porque el Ministerio de Educación dio a conocer el calendario escolar para este año 2020 para todas las regiones del país ahí se detallan no solamente las fechas de inicio de clase sino para aquellos que no quieran que empiece este año escolar bueno también el periodo de vacaciones de invierno todos los detalles en 24horas.cl pausa ya regresamos la cantante mexicana Ana Gabriel se va a reencontrar con el público de la Quinta Vergara el próximo martes 25 de febrero en menos de una semana para aquellos que la estén esperando y contando los días esto va a ser en una nueva versión del festival de Viña del Mar una espera que promete deleitar a sus fans con todo el romanticismo de antaño en la voz de la diva de América a sus 64 años Ana Gabriel es un clásico de la música en América Latina simplemente amigos Luna quien como tú son parte fundamental de su repertorio que ha conquistado un público transversal es que todos tenemos algún recuerdo ligado a sus canciones llenas de romanticismo y nostalgia ella es el parangón femenino de un Marco Antonio Solís o de un Juan Gabriel es como la gran patrona de la música popular mexicana que se ha expandido al resto del continente y ya no queda nada para escuchar la voz inconfundible de la luna de América Ana Gabriel se presenta por cuarta vez en el escenario de la Quinta Vergara donde además celebrará sus 45 años de trayectoria musical que ha marcado la vida emocional de sus fanáticos solo puedo decirles gracias a todos ustedes que no me han saltado de la mano que me han permitido seguir adelante en esta carrera ustedes son los dueños de Ana Gabriel bueno yo creo que con Ana Gabriel ya sabemos a lo que vamos en general en Viña que es a una liturgia a una ceremonia con un público totalmente compenetrado emocionado con sobre todo un público femenino mayor que puede llegar hasta las lágrimas viendo las canciones escuchando las canciones de Ana Gabriel que analizan las emociones de su audiencia a partir de sus canciones el trabajo constante ha sido clave en la carrera de la mexicana que actualmente se encuentra de gira con Estamos a Tiempo Tour que recorre los escenarios de Estados Unidos con 35 álbumes de estudio y compilaciones Ana Gabriel sigue componiendo de hecho el año pasado estrenó su último éxito Y Tú No Estás superando los 8 millones de reproducciones en YouTube Una voz que nos conecta con nuestras emociones más profundas y que se ha lucido con artistas consagrados como Juan Gabriel Vicente Fernández y Marco Antonio Solís Siento que me hacía tanta falta llegar hasta la Quinta Vergara y poder cantarles Han pasado 27 años desde que Ana Gabriel la diva de América pisó por primera vez el escenario de la Quinta Vergara Estreno que no fue fácil ya que los problemas técnicos con su micrófono le impidieron comenzar su show que esperaba y cuando ya me presentan salgo y empiezo a cantar y el micrófono estaba cerrado o sea no se oía mi voz no sé si desaparecí en ese instante de la tierra el público se puso de pie en vez de de hacer algo porque yo no yo de todas maneras no paré de cantar yo continué aún con toda la problemática mi estreno fue bastante difícil pero fue el reto importante que logré superar bien como tú que día a día puedas tenerle bien como tú que solo entre tus brazos se duerme bien como tú la voz característica del cancionero azteca enamoró con sus composiciones en el último año en que los grandes artistas se presentaban durante 12 noches seguidas conectada con Chile y su público Ana Gabriel regresó al festival en el año 1995 en su tercera vez en Viña fue escogida la artista más popular del certamen y además se llevó todos los premios y el clamor de la galería que no dejó de entonar sus éxitos cuando me subo al escenario digo que ya no soy mía que les pertenezco porque esa es la realidad yo dejo me olvido de todo un reencuentro que ya tiene fecha este 25 de febrero le entregará su corazón nuevamente a su fanaticada que a pesar de los años no ha podido olvidarla de la actuación a la animación de programas y el stand up la carrera de Javiera Contador ha estado ligada siempre a la comedia bueno ella será la encargada de hacer reír al público en la segunda jornada del festival de Viña donde también se van a presentar Mon Laferte y Francisca Valenzuela un gran desafío tendrá Javiera Contador en el festival de Viña el próximo lunes la actriz será la carta de humor en la segunda noche y además la única mujer que buscará hacer reír al público en esta edición obviamente hay mucho nervio y eso que yo igual he estado en escenarios grandes me ha tocado animar no sé festival y todo pero nunca llevar como una cosa tan expuesta y tan personal además como el stand up a un escenario tan grande a Viña entonces obviamente hay mucho nervio pero por suerte como que me ha tocado focalizarlo así hasta el momento llega con una carrera cargada de comedia conocida por su papel de Kena en Casado con Hijos siguió haciendo obras de teatro y películas que finalmente la llevaron hasta el stand up comedy yo he hecho casi siempre o sea he hecho otras cosas pero mucho humor Casado con Hijos La Colonia de Fachatao monólogos comedia en el teatro comedia en el cine y claro pero el stand up es un género distinto a mi me parece que es parte como de una concadenación de situaciones en las cuales me gusta trabajar yo siempre he dicho que a mi el humor me gusta mucho y en ese sentido contar historias también me gusta mucho y contar historias y humor stand up Javiera Contador adelanta un poco de lo que será su rutina en la ciudad jardín donde espera conquistar al público con relatos cargados de su historia personal y de la vida diaria trata un poco como de despercudirnos de esta cosa del deber ser de lo que uno siempre trata de hacer algo que no es y creo que en ese sentido eso nos pasa todo yo los cuento desde mi manera pero sobre todo espero que van a ver yo creo que claro algo que no han visto mío que es distinto espero que lo disfruten para mi es como eso como que lo pasen bien y nada ojalá que se sienten identificados mejor pero si no que sea como ser una buena cuenta historia esa noche compartirá escenario con Mola Ferti y Francisca Valenzuela en una jornada totalmente de mujeres un desafío enorme pero asume que le acomoda el espacio que le toca me siento una privilegiada pero así bueno en todos los sentidos pero particular este también porque encuentro que estar en una noche de mujeres con la Fran con Mola Ferti me parece que es maravilloso o sea sin duda me siento como muy cómoda siento que hablamos muchos temas que son como no sé que nos podríamos ir a carretear y sería entretenido aunque agradece estar rodeada de mujeres y ser ella la encargada del humor femenino reconoce que todavía falta más presencia de ellas en escenarios como el del Festival de Villa de verdad hay muchas mujeres muy talentosas y no tienen las mismas oportunidades entonces me hubiera encantado y que bueno que haya una y más encima que si soy yo espero nada espero poder sacar la cara con las chiquillas pero no me parece que así debiera ser me parece que debiera haber más mujeres porque talento hay lo cierto es que ya queda menos de una semana para que Javiera Contador salga al principal escenario de Latinoamérica con la misión probablemente más difícil hacer reír al monstruo de la Quinta Vergara ya hace 38 años la banda inglesa The Police se presentó por primera vez en el Festival de Viña del Mar era un 19 de febrero de 1982 donde fue la primera vez en la Quinta Vergara la banda de rock británica fue ovacionada por el público durante su concierto sobre todo durante su single Roxanne fue coreado por todos los asistentes ojo en ese año la cosa no estaba fácil era complejo todavía la realidad que se estaba viviendo en Chile en cuanto el precio del dólar tenía una situación crítica en nuestro país de hecho para el miércoles 17 de febrero de ese año de 1982 se había vendido un 30% menos que el año anterior de entradas el dólar estaba fijo en 39 pesos dentro de la parrilla que se tenía en ese momento por ejemplo estaba Gloria Simonetti Rafael la francesa Amanda Lear Rafael Acarra Salvatore Adamo Vicky Carr Bobby Richard en el humor Raúl Vale tenía que tener la responsabilidad de hacer reír al gran monstruo junto con Pujillay además se trató de salvar el evento completo en el sentido de que la organización le pidió al gran triunfador del año anterior de 1981 que cantara gratis en la jornada de sierra nos referimos a Miguel Bosé pero vamos a escuchar parte de lo que era la presentación de Sting la visita de The Police a nuestro país y eso no estuvo exenta de polémicas ya que su relación con la prensa quedó marcada por tensos encuentros entre ellos la bandera de Gran Bretaña que estaba puesta sobre el mesón cuando dieron un punto de prensa y justamente Sting a quien vemos en pantalla pegó un manotazo y dijo que esa bandera no los representaba que era la bandera de la música a la cual ellos adherían bueno días después la banda fue galardonada con cuatro premios Grammy por su disco Ghost in the Machine parte de lo que se vivía entonces en 1982 en nuestro país y con ese recuerdo de The Police comenzamos a despedir esta edición de 24 Tarde muchas gracias por haberse informado con nosotros nos reencontramos esta noche nos presentamos 24 Tarde